No tanto volumen, vamos a cantar ahora, vamos a vivir ahora, buenas noches Venezuela, buenas noches Maracaibo, Maracaibo, de luna llena estamos hoy en Maracaibo, un abrazo, un saludo a todos los maravinos, a todas las maravinas, a todo el Zulia, un abrazo comprometido desde Bolívar, desde Urdaneta, un abrazo cariñoso, hemos recorrido las calles de Maracaibo saludando a los trabajadores, a las trabajadoras, a la juventud, a los niños y hemos venido a este lugar sagrado aquí, del cerro El Zamuro, donde hace 227 años estaba apenas naciendo aquel niño que iba a hacer historia, historia grande de Maracaibo, del Zulia y de América, el más leal de todos los leales a la revolución de Bolívar, a Bolívar, Rafael Urdaneta, estamos en este museo que ha sido hecho para homenajear a uno de los grandes libertadores de la América, presidente de Colombia, Colombia la original, la grande, y hombre que fue capaz de llevar con grandes dolencias físicas, todas las batallas por la independencia, serví de soporte, de apoyo moral, intelectual, espiritual a nuestro libertador Simón Bolívar, pudiéramos decir, se disputó el premio de la lealtad con Sucre, Sucre y Urdaneta, un kumanés, un que vino, dos grandes americanos, que fueron capaces de trascender la historia por su valentía, por su apego al compromiso con la patria, por su desprendimiento, por su capacidad de sacrificio por los demás, pero sobre todo pasan a la historia en vida y pasan a la historia después de su vida física, por su lealtad a Bolívar, el más grande de los grandes, nuestro libertador Simón Bolívar, siempre tenemos que tener presente en nuestro corazón que somos los hijos de Bolívar, y aquí desde Maracaibo decimos, con orgullo venezolanista, con orgullo americanista, somos los hijos de Rafael Urdaneta, así que es impresionante este museo, llegamos hace unos minutos, bueno, hemos estado maravillándonos con los sables, con las pistolas, con todos sus equipos de batalla, de nuestro gran general Rafael Urdaneta, nos ha impresionado mucho de sobremanera, seguramente lo podrán mostrar más adelante, aquí mismo en el museo se conserva el cálculo que le sacaron de la vesícula al general Rafael Urdaneta en 1845, en París, es como una pelota, una pelota, sí, grande, quién sabe cuántos años ese cálculo se fue acumulando y las dolencias que provocó en Urdaneta, y nada de eso detuvo a Urdaneta, ¿por qué? porque era un espíritu superior, porque era capaz de sobreponerse a dificultades, a dolores, a enfermedades, por una causa mayor, que era la causa de fundar nuestra patria, era la causa de darle libertad a toda esta tierra, a todo este pueblo, inclusive trascendió a la vida, 15 años de la partida de nuestro libertador Simón Bolívar, 15 años, tuvo que padecer persecuciones, insultos, vejámenes, le decían bolivarianos para insultarlo, como muchos otros, y él sentía que era el más grande honor que podía tener, como hoy nos dicen a nosotros chavistas, sentimos el más grande honor y amor de ser bolivarianos, y ser chavistas, que ser chavistas en el siglo XXI es ser bolivarianos de este siglo, y nos sentimos orgullosos porque significa apego a la patria, sacrificio por la patria, trabajar por los demás, ser chavistas, ser bolivarianos es amar, es tener la gran cualidad de dar amor a través de la solidaridad, del apoyo, del trabajo, del sacrificio, y nadar contra la corriente de los imperios actuales, y nadar contra la corriente, con mucha fuerza, nadar contra la corriente de las oligarquías que quieren imponerse con sus ideologías excluyentes, egoístas, el mismo egoísmo que enfrentó el gran Bolívar, el gran Urdaneta, enfrentaron a los egoístas de entonces, a los mezquinos, a los oligarcas, a los godos, a los que separaron Colombia y la descuartizaron en varios pedazos, y nos sometieron después a guerras intestinas, y nos sometieron a una dependencia secular que duró siglo XIX, siglo XX, y que nos trajo un siglo XXI de batalla, de lucha, donde debemos, mire, todos los días, rescatar desde abajo, de la raíz profunda del alma venezolana, de la tierra venezolana, los valores que representaron y que representan estos grandes fundadores de la patria. Yo lo dije recientemente, cuando llevamos a Juana Ramírez, la avanzadora, otra gran lideresa de nuestra patria, mujer valiente, hija de esclavo, lo dije. Los valores que levantó Bolívar, Urdaneta, Sucre, los grandes de nuestra América, San Martín, Artigas, O'Higgins, Morazán, los valores que representaron en el siglo XX, el Che Guevara, Sandino, Fidel Castro, Hugo Chávez, y ahora en el siglo XXI también, todos esos valores representan una ideología. Y yo lo propongo para el debate político, doctrinario. Bueno, cuando uno le pregunta en qué ideología tienes tú, mi ideología es bolivariana, mi ideología es venezolana, puede uno decir, mi ideología es nuestra americana, porque de todas las luchas, desde Huaycaipuro, de todas las luchas de José Leonardo Chirinos, Andres Sote, Manuel Ote, Pedro Camejo, Negro Primero, Zamora, de todas esas luchas surgieron valores. De rebeldía, primero de rebeldía, resistencia a la dominación. Y tenemos la marca de la rebeldía, de la insurrección permanente ante lo injusto. Tenemos la marca de la búsqueda en las peores circunstancias de la felicidad, en las peores circunstancias de lo que significó el genocidio indígena y el genocidio afroamericano. De las peores circunstancias de nuestros abuelos, de los cuales heredamos todo lo que hoy somos, nos dejaron una fuerza moral y espiritual para buscar la felicidad siempre. Y nos dejaron los valores del anticolonialismo. ¿Quién no puede sentir el valor anticolonialista? Yo diría, ¿en Venezuela puede haber alguien que se proclame procolonialista? Creo que no, seguramente lo habrá en la derecha. Nos legaron los valores anti-esclavistas. Y en la lucha contra el esclavismo, por la igualdad y la justicia. ¿En Venezuela pudiera haber alguien hoy que esté de acuerdo con el esclavismo, por razón de raza o de condición social? Creo que no. Es probable que en la derecha sí, alguien escondido que se ponga una máscara. Pero que en el fondo crea que nosotros, los demás, el pueblo, debemos ser sus esclavos. Así que los valores anticolonialistas, anti-esclavistas, luego republicanos, antimonárquicos, republicanos, antimonárquicos, porque el republicanismo en Venezuela no surgió como un ejercicio teórico, sino como un ejercicio de batalla, de acción, de lucha contra la monarquía, contra el colonialismo, contra el esclavismo. Así que los valores republicanos surgieron en la lucha por la igualdad o con la igualdad. Los valores republicanos, los valores antiimperialistas. Dícese de Bolívar ser el primer líder que en el mundo logró divisar el peligro del imperio estadounidense naciente, lo denunció con aquella frase lapidaria de 1826, en una carta donde Bolívar escribe, los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia a plagar la América de hambre en nombre de la libertad. Fue como la palabra de un profeta, lo que sucedió en el siglo XIX, XX, y lo que sucede hoy todavía, los Estados Unidos parecen destinados por la maldad de sus élites para plagar de saqueo, de hambre, de miseria, de éxodo masivo a Libia, a Siria, a Irak, a África, el Medio Oriente. Y ahora la quieren agarrar con Venezuela otra vez. Lamento mucho los pasos que está dando el gobierno a los Estados Unidos. Voy a presentar ahora un video detestable, repudiable, del jefe del Comando Sur, para que ustedes vean hasta donde llega la desesperación. Video contra Venezuela. Contra usted, querido compatriota que me escuche. General Kelly se cree ya dueño de la tierra venezolana. No sabe que somos los hijos de Urdaneta. Y que esta tierra la va a mandar solo el pueblo de Venezuela. Señor General Kelly, ocúpese de sus problemas que son muy graves. Y el Departamento de Estado también. Vienen dando pasos desesperados. Son indicadores de que se sienten perdidos. y de que su derecha, que son operadores aquí, sencillamente, ellos lo sienten fracasados. Entonces, entran en el juego directo. Entran en el juego. desesperados porque, bueno, sus representantes, aquí, la derecha maltrecha, bueno, no da resultados. Daña el país, pero no da resultados concretos. Y las perspectivas son de una derrota el 6 de diciembre, lo sabe toda Venezuela. Las perspectivas son que el pueblo venezolano va a castigar con una derrota espeluznante a la oligarquía que ha puesto a este pueblo a sufrir y a pasar trabajo. Es así. La desesperación que muestran los voceros de las nazas que hay sobre Venezuela otra vez, solamente dicen la desesperación que hay en quien se siente perdido. Por eso hemos venido aquí a recoger la energía, la inspiración de un hombre como Urdaneta. También un general de las dificultades, un líder, un jefe que permitió desde las distintas trincheras que le tocó batallar desde Bogotá cuando estalla todo este proceso de independencia. Un hombre que conoció Antonio Nariño desde cerca, supo de Nariño. Un hombre que se puso al servicio del libertador Simón Bolívar, como dice aquí en este homenaje que le rinde la patria, le escribe a Bolívar 1813 sin perspectiva de victoria y le dice a Bolívar General, si con dos hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy a la compañía de usted. Le decía a Bolívar si con los dos Bolívar y Urdaneta basta para emancipar esta tierra venezolana, estoy listo. No fueron dos, fueron cientos, fueron miles, fue un ejército hecho pueblo, como hoy somos un pueblo en batalla, un pueblo en conciencia. por eso he venido a Maracaibo a tomar la inspiración de uno de los gigantes, de uno de los grandes, a invocarlo con su energía de pueblo, a invocar y a convocar al pueblo de Maracaibo y del Zulia, a la batalla por la independencia de este siglo XXI, a la batalla por la estabilidad, a la batalla contra la guerra económica, a la batalla por la tranquilidad del pueblo, por su felicidad, a la batalla por consolidar la república, la unión de nuestra república, a la batalla como he convocado a los trabajadores petroleros por defender nuestros recursos naturales, por defender esta tierra sagrada con Urdaneta, en Urdaneta entonces, desde Maracaibo le digo al pueblo del Zulia, a todo nuestro pueblo estamos aquí, como siempre de pie, optimistas sobre el futuro de nuestra patria y prestos a dar la batalla de la verdad, de las ideas. Maracaibo, muchas gracias en esta noche de luna llena, hermosa noche del 26 de octubre del 2015, programa en contacto con Maduro número 44, dedicado a Rafael Urdaneta y a las glorias del pueblo maravino zuliano y venezolano. Vamos a ver Agenda Patria para arrancar en forma un programa que va a estar bien bueno. Adelante, Agenda Patria. Con alegría y gestos de cariño recibieron los habitantes de Anaco al presidente de la patria Nicolás Maduro. El motivo celebrar una jornada especial de vivienda. Quiero saludar a todas las mujeres, a toda la familia, a los hombres, a las niñas, a los niños, a la juventud. Se ha desbordado en las calles llenos de amor. ¡Que viva Anaco! Una mega jornada de la gran misión vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Comunas se llevó a cabo en varios estados del país y el Distrito Capital. Carabobo. Se entrega la vivienda a 50 mil. Distrito Capital. Se reactiva el plan especial de equipamiento para las mesas técnicas de agua. Así como la inauguración de la sala de gestión comunitaria para el suministro del vital líquido. En Aragua se inaugura la planta de producción de cemento y en el estado Vargas se pone en marcha el centro de acopio de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Sigamos adelante fortaleciendo las comunas, los consejos comunales, el poder popular y sigamos adelante construyendo las viviendas, a las comunidades que nuestro pueblo merece, con amor, con dedicación. Nada, nadie nos va a parar, nada va a parar la revolución bolivariana del siglo XXI. Juana fue la avanzadora en los cantos de batalla. Miles de mujeres de los diferentes movimientos del país recibieron los restos simbólicos de la heroína venezolana Juana Ramírez la avanzadora. ¡Viva Juana! ¡Viva! ¡Viva! Y estás aquí en el Panteón Nacional. Esa mujer que tiene coraje, que tiene valentía y que tiene gallardía. Por eso, hermano de lucha, reciba usted en nombre del pueblo venezolano y en nombre de todas las mujeres los restos simbólicos de Juana Ramírez para que sea colocado en su oficial de honor. Es un honor para la Asamblea Nacional cumplir con los trámites exigidos por la ley para entregarle a usted en nombre del poder legislativo los restos de Juana Ramírez la avanzadora. Bienvenida Juana la avanzadora a reforzar la batalla de las Juanas y de las mujeres en este siglo XXI. Le doy la bienvenida a nombre de todo el pueblo en este lugar sagrado que es el Panteón de los Héroes de la Patria. Juana la avanzadora se convierte en la séptima mujer que ingresa al mausoleo y la tercera honrada con su exaltación por la revolución bolivariana. Bienvenida Juana Ramírez la avanzadora a la batalla del siglo XXI. Bienvenida a las victorias por construir. Bienvenida a la mujer venezolana rebelde digna bolivariana y profundamente chavista. símbolo de libertad avanza Juana la avanzadora avanza Juana la familia es la avanzadora avanza Juana El Palazo de Miraflores albergó la segunda reunión ministerial sobre desarrollo social para la erradicación de la pobreza de la CELAC. Allí el presidente Nicolás Maduro propuso la realización de una agenda común para el desarrollo social de los pueblos que será presentada en la próxima cumbre a celebrarse en Ecuador en 2016. Para que entre los temas más importantes nosotros podamos caerle encima como se dice aquí en Venezuela algunos temas claves y apoyar aprobar políticas acciones y ojalá recursos comunes para impulsar planes de todo tipo en educación en salud en el derecho alimentario y en los derechos sociales en general de nuestro pueblo. Sería un impulso tremendo para la CELAC. Venezuela ejemplo palpable de la integración suramericana y caribeña. El próximo 28 de octubre Venezuela va a celebrar los 10 años de haberse reconocido por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. Gracias al plan y al programa cubano Yo Si Puedo que se implementó en todo el territorio de una manera milagrosa y todas nuestras comunidades indígenas aprendieron a leer y escribir en su propio idioma y en el idioma español que hablamos todos un espíritu y una voluntad hermosísima fue un récord en menos de un año se alfabetizaron un millón 500 mil compatriotas solo unidos única y exclusivamente unidos lograremos la felicidad lograremos transitar el siglo XXI para que se nos reconozca como lo que hemos sido como lo que somos y lo que vamos a ser el territorio de la esperanza humana América Latina y el Caribe es territorio de paz el presidente Nicolás Maduro hizo entrega de vehículos tácticos y administrativos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pro de la defensa integral de la patria estamos entregando 258 del plan de 1800 vehículos de la más moderna y avanzada tecnología que jamás se haya conocido en nuestra patria en revolución cada vez tendremos más poder militar para defender la soberanía activados 99 comandos aéreos de defensa integral de la milicia nacional bolivariana vayan adelante vayan a las calles unión cívico-militar y el pueblo convertido en miliciano en miliciana recibimos estos estandartes de las áreas de defensa integral para garantizar la seguridad y defensa integral de la nación para mantener una paz para siempre vayan entonces a batallar y a defender el derecho a la paz a la vida a la convivencia cuidemos esa tierra y ese santuario con nuestra vida si es necesario desde el consejo nacional electoral el presidente obrero Nicolás Maduro junto al pueblo firmó el acta de compromiso para el reconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en primer lugar he venido a firmar por millones de hombres y mujeres de nuestra patria que queremos paz que respetamos el árbitro electoral y que sabemos los tremendos avances en el sistema electoral que han permitido blindar la voluntad popular como nunca antes en la historia democrática del país en los últimos 17 años mi presencia mi presencia aquí y mi firma no es una firma personal individual de una persona que tiene un nombre no hoy he firmado por millones de hombres de mujeres de campesinas de indios de india de trabajadores de trabajadoras de militares que queremos paz paz independencia república libre que queremos respeto a la constitución donde nosotros ganemos las fuerzas revolucionarias ahí estarán nuestros diputados y diputadas cumpliendo su misión y donde no nos favorezca el voto popular seremos los primeros en salir a decir amén decide el pueblo que nadie se equivoque somos hombres y mujeres que venimos del combate saben combatir y este camino reconquistado de independencia de soberanía de paz de nueva democracia nada ni nadie nos los va a quitar ustedes tienen la voz de mando y nosotros acatamos que viva el consejo nacional electoral que viva la paz de Venezuela buenas noches otra vez desde Maracaibo una belleza de museo aquí se siente el palpitar de la historia venezolana como nosotros los chavistas la sentimos nuestra historia es una fuerza viva que viene desde siempre y que va acumulando una energía y un patrimonio para la construcción de un presente de independencia de dignidad y sobre todo para hacer realidad los sueños de tantas generaciones desde la virtuosa la mayor de las generaciones que hemos tenido la de Bolívar la de Ordaneta la de Zucra sus sueños de una patria feliz de una patria libre de una república independiente de un pueblo unido de un pueblo feliz les voy a regalar este video de Agenda Patria intensa Agenda Patria muy intensa Agenda Patria que bueno por si sola se se dibuja desde la tierra de Ordaneta les regalo la Agenda Patria para toda Venezuela ahí va y por esta vía lanzamos nuestro primer Twitter de la noche de hoy desde Maracaibo un saludo a todo Maracaibo a todo el pueblo del Zulia y a todo el pueblo de Venezuela estábamos viendo una de las cartas que le envía el libertador Simón Bolívar en 1814 en medio de las batallas 27 de octubre escrita y firmada y fechada 27 de octubre de 1814 Simón Bolívar a Rafael Urdaneta de verdad muchos de estos conceptos están vigentes dice mi querido Urdaneta con la más grande satisfacción he sabido que usted ha salvado el ejército de Caracas con el cual podemos decir que ha salvado usted las esperanzas de la república este servicio es grande este servicio lo aprecio yo no en tanto como la más grande victoria aunque algunos tengan que criticar una operación tan prudente y acertada yo le doy a usted las gracias en nombre de Venezuela que si vuelve a ser libertada deberá usted este beneficio estaba batallando nuestro país nuestra tierra contra Boves y los daños que hicieron los ejércitos de Boves entonces un pueblo que despertaba buscando la justicia y la igualdad y lo agarró Boves primer caudillo popular de la historia muy vigente porque es como la derecha actual que trata de buscar el descontento de algunos venezolanos del pueblo para que destruyan su propia patria y se pierda la república y se pierda la independencia así pasó en el año 14 y Bolívar reconoce a Urdaneta luego bueno le hace un conjunto de señalamientos y más adelante le dice después de haber hecho estos esfuerzos que debíamos conservar la libertad de la patria igualmente lleva el encargo el edecán para usted y para mi ejército de mi satisfacción por su buena conducta mientras que personalmente voy yo mismo a ese cuartel general a tomar parte en sus trabajos peligros y privaciones el liderazgo bolivariano siempre pendiente de estar en el centro de la batalla dando el ejemplo fíjense lo que le dice Bolívar a Urdaneta envío estos mensajes mientras yo mismo voy al cuartel general para tomar parte en sus trabajos peligros y privaciones yo partiré de aquí pasado mañana y no lo hago hoy mismo porque me faltan las caballerías que se están solicitando activamente espero que usted haga todo lo que esté de su parte atención canciller espero que usted haga todo lo que esté de su parte por conciliar el espíritu de las tropas y los jefes granadinos con los venezolanos no sea que alguna imprudencia por parte de algunos individuos produzca consecuencias fatales para ambos países la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros fue la división lo que se introdujo después de 1830 y es la división lo que tratan de introducir del comando sur de Estados Unidos para enfrentar pueblos hermanos enfrentar intestinamente el pueblo venezolano enfrentar al pueblo colombiano con el pueblo venezolano toda la intriga viene del norte y del imperio desde hace mucho tiempo pero particularmente hoy por eso tiene tanta vigencia estas palabras orientadoras de Bolívar la unión debe salvarnos dice Bolívar como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros y más adelante dice general Urdaneta tenga usted la bondad de procurar que el general Rovira y el coronel Santander Santander ¿le suena? coronel Santander se persuadan de la pureza de mis intenciones 1814 ya Bolívar Bolívar defendiendo la pureza sin lugar a dudas de sus intenciones se persuadan de la pureza de mis intenciones y del alto aprecio que hago de sus talentos y virtudes Bolívar siempre reconociendo ¿a quién se nos parece? a Chávez más grande bolivariano que existir y que existirá sobre esta tierra nunca jamás y del alto aprecio que hago de sus talentos y virtudes sin que yo pretenda de modo alguno aspirar a privarlos de ninguna de las atribuciones que le correspondan que por el contrario estoy resuelto a ceder por mi parte en cuanto lo exija la salud pública hasta el punto de servir como soldado y obedecer a quien se quiera dice Bolívar 1814 y completa la frase Bolívar oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque yo cifro mi gloria en servir bien y no en mandar en vencer a los enemigos y en ceder en toda la palma a mis conciudadanos siempre Bolívar con la visión en el pueblo y el desprendimiento el sacrificio que nosotros tenemos que hacer sacrificio digo quien quiera patria que se prepare para batallar para luchar y para hacer sacrificios para que la patria tenga sendero en la historia tenga caminos abiertos quien quiera patria que se arme de valores de voluntad de valentía pero sobre todo de amor de pasión por lo que ha sido y es nuestro por nuestra tierra por la historia grande que se ha hecho desde Venezuela así que me siento muy contento de estar aquí en el programa número 49 un saludo a Francisco Javier Arias Cárdenas gobernador del sur a los ministros ministras han venido todo un equipo a la primera combatiente un abrazo y un aplauso querida camarada a los ministros hemos venido un equipo estuvimos en la reunión con los trabajadores de PDVSA la asamblea que se configuró con los delegados y voceros de nuestra industria petrolera están aquí los trabajadores de PDVSA un aplauso a los trabajadores de PDVSA voceros y voceras machismo puro pues solo una mujer aunque tiene dos mujeres pero tienen la voz cantante ¿verdad? igualmente a los vicepresidentes de gobierno el vicepresidente de economía compañero Marcos Torres el vicepresidente de planificación compañero Ricardo Menéndez la vicepresidenta de soberanía política y canciller Delcy Rodríguez Gómez el ministro de energía eléctrica compañero mayor general Mota Domínguez el ministro de la presidencia Jesús Salazar Chuito de Irapa para el mundo y bueno quiero saludar a los jefes militares al comandante de la región estratégica de Occidente mayor general García Duque un aplauso en nuestra fuerza armada nacional bolivariana al segundo comandante y jefe del estado mayor general de división Abraham Valladares igualmente al comandante de la zona de defensa integral del sur Tito José Urbano general de la patria al compañero general Juan Alexander Aparicio Pernía comandante general de la base aérea Rafael Urbaneta al general de brigada Rubén Ramírez Cáceres director de la junta interventora de la policía de Maracaibo a toda la fuerza armada unión cívico-militar es la doctrina que viene de la historia la república nació convertida en ejército primero fue ejército y luego fue república pero la república fue la unión cívico-militar porque ¿qué es el ejército si no es el pueblo en armas? es parte de los valores por eso yo digo la ideología cuando uno le pregunten ¿cuál es tu ideología? mi ideología son mis valores mis valores son los de la patria los que nacieron en la lucha contra el esclavismo el colonialismo los imperios los que nacieron para fundar repúblicas los sueños libertarios y de igualdad esa es nuestra ideología nacional bolivariana y ahora en el siglo XXI gracias a la labor infinita teórica práctica de nuestro comandante Chávez y de la revolución bolivariana rumbo al socialismo el sueño de la humanidad construido una sociedad distinta al capitalismo libre de imperios de mandatos imperiales libre de formas de explotación opresión saqueo esa es la batalla nuestra todos los días de hoy de mañana y de siempre de este año 2015 como dicen los trabajadores petroleros del 2015 al 2025 ¿verdad? ya estamos viendo mira el 2025 y con la ONU aprobamos el plan y ahora estamos en la consulta nacional para el plan 2030 Venezuela en el 2030 tiene que ser una patria socialista libre de desigualdad de pobreza de miseria próspera una patria potencia 2030 patria potencia 2030 para cerrar la era bicentenaria que empezó por allá en 1982 83 con los 200 años del libertador Simón Bolívar larga era bicentenaria de despertar de la patria de la patria ¿verdad? larga era bicentenaria de consolidación de descubrimientos del proyecto original aquí está aquí está dos nosotros sí tenemos proyectos nosotros tenemos doctrina tenemos ideología nosotros tenemos ideas firmes y claras de la historia tenemos valores nosotros sí los bolivarianos del siglo 21 los chavistas del siglo 21 tenemos que sentirnos orgullosos tenemos una doctrina un proyecto una ideología valores si tenemos y además valores que están consustanciados con las raíces más profundas cuando nosotros decimos que fuimos hace dos semanas a develar el busto de Huaycaipuro allí donde estuvo Cristóbal Colón yo temblaba de la felicidad era la una de la mañana y allí estuvimos Noelí Pocaterra querida camarada Aloha Núñez querida camarada allí estuvimos con Huaycaipuro cuando decimos que nosotros llevamos el espíritu de Huaycaipuro su energía sus sueños su dolor sus lágrimas su muerte y sus resurrecciones porque lo llevamos aquí en nuestras manos va Huaycaipuro y nos sentimos orgullosos de ser indios de ser indias ahí me llaman el indio maduro el indio brazo duro así vamos sentimos orgullosos pero no por un marketing que llegue un experto en marketing y dice no la mayoría de la población valora muy bien ahora a los pueblos indígenas ahora sí entonces ustedes tienen que ponerse vestirse de indígenas a ridícula o ridículo la oligarquía pues los pelucones entonces van a tratar de enmascararse de disfrazarse es un disfraz los disfraces en los niños son bonitos porque es un juego ¿verdad? o en carnaval pero disfrazarse fuera de carnaval es medio ridículo ¿verdad? se tratan de disfrazar de indios y de indias o tratan de disfrazarse de la fuerza inmensa de nuestros abuelos afro afro venezolanos afroamericanos de Manuelote Andresote José Leonardo Chirino nuestro orgullo pues Pedro Camejo negro primero pero cuando se llevó el debate a la asamblea nacional muchachos y muchachas de llevar a Pedro Camejo después de 200 años al Panteón Nacional la oposición votó en contra y cuando se hizo la sesión especial con los restos simbólicos de negro primero para salir en marcha al Panteón la oposición no fue ¿por qué ustedes creen que pasa eso? por el desprecio secular histórico lo llevan en la sangre los genes llevan en la sangre el desprecio al pueblo nosotros no nosotros tenemos una doctrina en Bolívar porque Bolívar lo recoge todo maravilloso como Bolívar Bolívar trascendió a las ideas de su época a las prácticas sociales de su época trascendió totalmente Bolívar fue antiesclavista en su época quizás solo él fue antiesclavista de resto nuestros próceres todos nuestros próceres tuvieron esclavos y muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con la liberación de los esclavos estaban de acuerdo con liberarse del imperio español pero no veían con claridad como lo vio Bolívar que indios pardos mestizos y negros éramos seres humanos y teníamos derecho a tener poder a educarnos a vivir con dignidad Bolívar si lo vio y algunos otros que lo acompañaron Sucre Urdaneta lo vieron fueron adelantados de su época somos adelantados los bolivarianos tenemos que ser adelantados en nuestra época por eso que nuestro Chávez vio el socialismo el antiimperialismo son dos componentes claves el antiimperialismo que consolida nuestra independencia política nuestra independencia cultural nuestra soberanía nacional el antiimperialismo una nueva doctrina militar bolivariana una nueva fuerza armada columna vertebral de la estabilidad de la integridad de la república de su independencia para siempre en cualquier circunstancia la fuerza armada tiene que ser garantía de la independencia de este país y de la unión de nuestro pueblo en cualquier circunstancia que nos toque vivir ustedes son la reserva moral hermanos militares de esta república así como es nuestro pueblo Chávez vio bien adelantado el nuevo antiimperialismo del siglo XXI y levantó el antiimperialismo ahora en el mundo entero se habla de imperio esa palabra y luego Chávez dijo bueno el capitalismo tiene un techo muy corto podremos liberar de la desigualdad de la pobreza de nuestro pueblo en el capitalismo Chávez se lo preguntó varias veces lo debatió mucho hasta que por ahí en el 2004 2005 dijo no hay que construir un modelo distinto al capitalismo y él dijo ese modelo es el socialismo del siglo XXI nuestro socialismo bolivariano suena bonito ¿verdad? nuestro socialismo robinsoniano nuestro socialismo zamorano nuestro socialismo cristiano el cristianismo auténtico el de las catacumbas el de Cristo ¿verdad? con aquel fuete que se movió Cristo para sacar a los mercaderes del templo como nos toca sacar ahora a bachakeros y a mafiosos que son los mercaderes de hoy que le pagan las campañitas mira a los farsantes que andan por ahí hay que quitarle las máscaras y dejarlos desnudos frente al pueblo así que si tenemos doctrina mira tenemos doctrina nuestro pueblo nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo compañeros líderes lideres yo quiero saludar también de manera muy especial a todos los líderes lideresas alcaldes y alcaldesas presentes compañeros ¿cuántos alcaldes por favor que separen? solo Luis Calder está por aquí bueno presidente de la asociación bolivariana de alcalde y alcaldesa y Omar Prieto que va de la alcaldía para las grandes ligas ahora próximo diputado del Zulia Omar Prieto nada más y nada menos la juventud despuntando en la vanguardia Omar Prieto quiero saludar a todos los compañeros líderes Nelson Guillén Llanes Johnny Bracho aplauso pues Sergio Fuenmayor Fidel Madroñero la juventud Daniel Bosa los niños a la asamblea tú eres cantante ¿no Daniel? Luis Pérez cantante Elvis de Jesús Huicha Willy Casanova Lisandro Cabello la experiencia Enianni Carolina Tigrera también luchadora la mujer valiente madre José Luis Bermúdez la voz del canto de Alí Primera Aloha Núñez la juventud despuntando con su brillo su inteligencia su capacidad de trabajo Aloha Núñez Omar Prieto y Roosevelt Palmar Roosevelt Palmar candidato indígena bueno compañeros miren nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener a un pueblo despierto en valores dar la batalla de ideas con el ejemplo casa por casa comunidad por comunidad consejo comunal por consejo comunal un saludo a los consejos comunales a las comunas a las UVC a los CDP del Zulia y de todo el país y es muy importante que todo el liderazgo cívico militar conozca estos libros fundacionales porque uno debe saber cuál fue la génesis de todo este proceso ¿verdad? de dónde surgieron las ideas de dónde despuntaron los primeros conceptos las primeras certezas de este largo camino que hemos recorrido y que nos toca recorrer ¿dónde estuvieron las primeras certezas? ¿cuándo se habló de democracia protagónica y participativa? ¿quién fue? ¿cuándo se habló de democracia bolivariana popular y qué significaba? ¿y qué significa hoy? ¿cuándo se habló del modelo de vida solidario? el socialismo ahora ¿verdad? todo esto está aquí mira en el libro azul el libro azul maravilloso este es un libro que hay que estudiar trabajar conversarlo tenemos que motivarnos a la lectura y al debate de ideas aquí están los valores uno no puede andar por allí como un pájaro que se lo lleva el viento uno tiene que saber hacia dónde va a volar y cómo va a volar y por qué va a volar porque si no termina siendo un papagayo ¿cómo le dice al papagayo en el Zulio? una petaca ¿cómo? termina siendo un volantín uno y entre volantín y volantín termina enredado quién sabe en qué rama ¿verdad? ajá miren uno no puede estar como un volantín uno tiene que saber hacia dónde va a volar ¿verdad? y para saber el asimut ¿qué le dicen? aquí está estudiemos los conceptos originales sencillos humanos pónganse a estudiarlo conversémoslo en comunidad para que ustedes vean cómo el pueblo nos enseña a nosotros yo tenía esa experiencia de leer 4 o 5 páginas con hombres y mujeres de nuestro pueblo con trabajadores con obreros y lo que le regresan a uno para acá es candela son los maestros el verdadero vanguardia de la revolución en Venezuela es el pueblo el verdadero maestro el verdadero líder de la revolución bolivariana se llama el pueblo de Venezuela y aquí está miren luego la maravilla de el plan de la patria yo les voy a pedir tengo varias llamadas pendientes hoy hablé con el presidente Lula da Silva y desde aquí le transmito el feliz cumpleaños de Venezuela en sus 70 años Lula que deriva Lula 70 años y lo que va es para adelante Lula quedamos en conversar pronto personalmente vamos a hacer las coordinaciones igual que ayer hablé por teléfono para felicitarlos por el desarrollo de sus procesos electorales con el nuevo presidente de Guatemala el señor Jimmy Morales lo felicité a nombre de todo el pueblo de Venezuela y le manifesté nuestro deseo de tener relaciones de diálogo cooperación buenas relaciones con Guatemala igual felicité al presidente Martelly de Haití por la realización de sus elecciones su primera vuelta en paz a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicité también por el proceso electoral ejemplar que vivió en la Argentina al presidente Juan Manuel Santos también conversé un rato con él ya voy a contar que hablé con él y yo le voy a dar la palabra al compañero estaba bien apechugadito ahí con la primera combatiente así es que es cariño y cariño un aplauso por el amor felicitaciones no se suelten vale yo le voy a dar la palabra porque Francisco Javier Arias Carna comandante del 4 de febrero coronel de la patria y gobernador del Zulia me trajo 5 propuestas que yo quiero aprobar arrancando el programa pero además me trajo una cesta que venía hablando conmigo siempre me llama propuestas concretas para el desarrollo de la infraestructura los servicios públicos la salud la educación el transporte del Zulia pero les voy a pedir poco de comprensión porque tengo aquí en el teléfono al compañero Evo Morales Aymar Evo que paso camarada gran jefe indio del Zul mira Evo la buena pido Evo el programa en contacto con Maduro pero yo quiero felicitar a Evo porque Evo cumplió años el día de ayer un aplauso desde Venezuela al jefe indio del Zul Evo Morales Aymar bueno yo le voy a dar la palabra al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas para coordinar mientras el gobernador nos hace su exposición de todos estos temas de Urdaneta poder coordinar con el presidente Evo Morales unas actividades que tenemos en los próximos días tengo el permiso bueno adelante gobernador gracias muchas gracias presidente de verdad que estamos yo digo privilegiados hoy con el desarrollo precisamente en Maracaibo en el Zulia y tres días después del cumpleaños número 227 de Rafael Urdaneta que vive permanente en el país y eran varias las cosas que veníamos conversando primero del aeropuerto hasta el Belisario Aponte y después del Belisario Aponte hasta acá hasta el programa el tema de las propuestas de los planteamientos para llevar adelante obras de alto impacto en el estado que tenemos que llevarlas necesariamente en conjunto en conjunto con nuestros alcaldes en conjunto con el poder popular y en conjunto con el gobierno bolivariano en el tema de salud en el tema de vialidad en el tema de infraestructura educativa allí están las propuestas que tocan elementos de todo el estado pero además de eso hay un tema que a nosotros nos parece fundamental presentamos hace precisamente el 24 en la tarde Omar Prieto fue el vocero de los candidatos a la asamblea nacional y presentamos ocho planteamientos para el compromiso con el Zulia por supuesto que nuestro compromiso esencial con el proceso de transformaciones y cambios que el movimiento bolivariano que la revolución bolivariana le trae a la patria que empujen la patria pero elementos puntuales que tocan al compromiso con nuestros propios electores directos y uno de los elementos que es el que venía conversando con el presidente tiene que ver con la necesidad de ir con toda la fuerza con esa mayoría que vamos a tener en la asamblea nacional con diputados nosotros vamos a trabajar para tener los 16 pero sabemos que la realidad vamos a aceptar esa realidad que va a ser una mayoría contundente posiblemente no los 16 pero una mayoría contundente que tiene que tiene que apoyar varios elementos el plan de la patria fue el primero que denunció Omar y el tercero yo decía que es para nosotros trascendente la recuperación del lago de Maracaibo pero un plan que vaya de largo aliento un plan que permita establecer mucha continuidad el presidente me dijo de inmediato debes conversarlo con Ricardo Menéndez hace un momento se lo mencioné al vicepresidente porque bueno es un plan que contempla sobre todo drenajes y colectores si ya venimos avanzando tenemos el estudio que presentaron hace muy poco tiempo los daneses de cómo es proporcionalmente directo el tema de la eutroficación al centro del lago la pérdida de oxígeno con la salinidad que penetra por la alteración de lo que era el estado natural del lago de una barrera que tenía una entrada al lago que tenía aproximadamente dos metros dos metros y medio se llevó a un edificio de cinco pisos para que entraran los barcos petroleros lo fundamental va a ser retornar a la altura establecida a la altura tradicional a la altura que la propia naturaleza la profundidad que la propia naturaleza le ha dado al lago de Maracaibo y ellos plantean lo que ocurriría corriendo ese modelo matemático en diez años con esas condiciones eso es un elemento importante pero hay otra de las variables fundamentales el primero lo lograríamos con la salida de los puertos fuera del lago de Maracaibo esto implica los puertos petroleros implica por supuesto el puerto de Maracaibo a la zona portuaria que el presidente Chávez planteó como puerto Bolívar en la salida sea en San Carlos o sea en Pescadores de manera que recupere las condiciones originales el lago de Maracaibo pero lo segundo tiene que ver con la contaminación por la cantidad de fluentes que van hacia el lago y ese sí el presidente coincide en que podemos tenerlo en un poco en poco tiempo si ordenamos y el presidente por eso me planteó la conversación con el vicepresidente Ricardo Menéndez si planteamos la posibilidad de incluir en lo más inmediato posible la planta de tratamiento norte de Maracaibo que sería para nosotros de verdad una forma de que lo que está llegando al lago en este momento o lo que está llegando a las peonías que todas las aguas y el producto del trabajo de muchas fábricas que van hacia el norte ahí podríamos estar hablando de unas 500 mil personas pero igual rehabilitar la planta sur esos son dos proyectos para el fondo chino que el presidente está de acuerdo y por eso le agradecemos con que podamos impulsar próximamente el segundo tiene que ver con el plan maestro de drenaje y colectores para la costa oriental que nos ha insistido mucho José Luis Bermúdez y Aniani Tigrera nuestros propios alcaldes de la costa oriental eso implica el trabajo conjunto para manejar un área que es sumamente complicada como es el área plana de Cabimas que necesita Rafik lo conoce bien de su trabajo en hidrolago y por su experiencia de ingeniería gran cantidad además de las plantas de tratamiento bombas de impulsión cambio de tubería y recuperar la salud la sanidad necesaria en Cabimas y en Lagunilla ese proyecto que a nosotros nos parece que es trascendente y otro que hemos puesto le hemos dicho al presidente y él se ha mostrado bien favorable es un estudio que venimos levantando en compañía de muchos zulianos y zulianas de buen corazón que nos lo han planteado nosotros tenemos en Urdaneta una referencia para todo el país pero lo tiene la propia integración de Nueva Granada y de Venezuela junto a Ecuador lo tiene el sueño bolivariano el presidente de Colombia que nació de aquí entonces le hemos planteado al presidente con todo respeto y lo vamos a justificar debidamente la posibilidad de decretar el 24 de octubre como fecha patria nacional como corresponde a tener estoy de acuerdo la celebración del nacimiento del que bueno lo decía usted bueno sea el ministro de la presidencia estoy de acuerdo con la propuesta que hace el zulia y vamos a decretar todos los 24 de octubre día de la patria en homenaje al más leal de todos los leales a Bolívar Rafael Lula de Francia miren lo que tenemos aquí el sable que le regaló libertador Simón Bolívar luego de la batalla de Carabobo cuando asciende a general en jefe a Rafael Urdanet miren esto es historia pura fue el que Bolívar utilizó en Carabobo durante la batalla fue el que Bolívar utilizó en Carabobo durante la batalla esto es historia viva historia pura porque los sables de la patria nunca fueron para conquistar colonizar pueblos para someter pueblos para oprimir pueblos fueron para libertar estos sables se movieron para libertar es muy grande lo que corre por las venas nuestras es muy grande la herencia que tenemos que debemos defender por eso es que ha trascendido en el tiempo por eso es que ni oligarquías traidoras ni imperialismo majonche han podido con Venezuela ni con América Latina porque es muy grande la historia que va trascendiendo de una generación tras otra no han podido lo digo yo siempre ni podrán ni podrán con nosotros somos los hijos de Urdaneta los hijos de Bolívar los hijos de Chávez y nacimos para vencerlo no para ser vencidos bueno vamos a sentarnos estaba hablando con el presidente Evo Morales gracias gobernador distintos elementos de la agenda canciller de las reuniones pendientes estaba actualizando lo estaba muy preocupado por todas estas declaraciones del general Kelly jefe del comando sur amenazando a Venezuela otra vez dando órdenes de destrucción de Venezuela el general Kelly está dando órdenes públicas para destruir a Venezuela metiéndose en asuntos que son nuestros ni más nadie los asuntos de Venezuela son nuestros asusando la guerra económica asusando la violencia desde allá al general Kelly le dije que le iba a enviar un video que tengo allí el video está a tiro hablé con Evo sobre varios temas mañana vamos a terminar de concretar algunas reuniones de trabajo que están en pleno desarrollo y bueno aproveché para felicitarlo por su cumpleaños Evo es un extraordinario ser humano de verdad es nuestro líder yo le digo que él es nuestro jefe indio del sur y es verdad yo lo veo a Evo como un líder como un jefe como un maestro como un hermano mayor no puedo decir que lo veo como un padre porque entonces se molesta conmigo pero si es un hermano mayor leal entre los leales solidario entre los solidarios de este mundo es una referencia ética obligada de toda América Latina de todo el Caribe de todo este mundo que se está levantando Bolivia 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 tenemos el video ustedes quieren verlo es una fracción del video de donde este jefe del comando sur habla como un líder político de un imperio bueno que se cree dueño de nosotros y cuando este tipo de gente habla no es improvisado no que él pasaba por ahí y declaró no lo planifican va a declarar por tal por tal y va a decir tal cosa tal cosa y tal cosa y cuando una persona de estas habla no es como un analista pues que ustedes ven en las televisoras comentarista o opinador entonces aparece alguien opinando no un analista no me parece que el color naranja es un color los generales del imperio no son analistas ni comentaristas ellos dan órdenes o no dan órdenes y cuando ustedes ven que hablan de un tema y del otro está dando órdenes está apretando afinando y desesperado desesperado ¿quién gobierna los Estados Unidos? el presidente Obama que me dijo cuando me dio la mano en abril en Panamá me dijo respetaré a Venezuela y puso al embajador Thomas Shannon con el cual me he reunido varias veces a iniciar a intentar iniciar un periodo de relaciones de respeto de respeto diplomáticas ¿quién gobierna la política hacia Venezuela? ¿el presidente Obama? pregunto o la gobierna el general Kelly o la gobierna el comando sur ¿quién dirige a los principales jefes de la embajada de Estados Unidos en Venezuela que están compilando? ¿el departamento de Estado o el comando sur? hay signos le estaba diciendo el presidente Evo Morales hay signos alarmantes de desesperación en la derecha pitillanque y en la élite imperial de los Estados Unidos vamos bien ¿oyeron? el mejor indicador de que vamos por el camino correcto es la desesperación de quienes odian a Venezuela la derecha maltrecha y el imperio estadounidense vamos a ver este video ¿estamos listos? bueno vamos el video del jefe del comando sur amenazando a Venezuela adelante paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela y todo es por una plegaria oro por su pueblo están sufriendo terriblemente su economía está literalmente me parece en punto de implosión estamos viendo una inflación de 200% este año los productos básicos los pañales el papel higiénico los alimentos para decirlo menos es escaso o no existe la corrupción es rampante sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también sin duda yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano pero pero nada que yo pienso en términos de Venezuela más que como le digo la breve oración en la mañana ahora cualquier organización militar si necesitáramos planear algo la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante es decir un colapso de la economía al punto en que necesiten desesperadamente alimentos agua y cosas como esas y entonces podríamos reaccionar a eso y lo haríamos solo si se nos pidiera y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU la OEA o el programa mundial de alimentos la FAO pero casi no pasó tiempo pensando en Venezuela ahí está pues a buen entendedor pocas palabras que tiene el general Kelly opinar a Venezuela en CNN en español usted cree que fue por casualidad que le iba pasando por la puerta de CNN en español y dijo pasó un micrófono y siéntese aquí un momentico que pasa 40 segundos orando por Venezuela dedíquese al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria dedíquese a los pueblos que ustedes han mandado asesinar en Libia en África en Irak en Afganistán en Siria ahí está la desesperación hecho ser humano que tiene que hablar de Venezuela fíjense ustedes lo que dice inflación 200% miente descaradamente quien está detrás de la guerra de precios habla de productos y habla con un detalle pañales porque es el detalle del plan para irritar a la familia a la mujer escóndele este producto escóndele aquel producto y después repetir todos los días por la radio y la televisión todos los días la derecha la derecha la derecha repite no que es un fracaso económico de la revolución que no satisface a los pueblos es una guerra económica planificada al más alto nivel planificada al más alto nivel con aquel detalle habla de Venezuela yo pido la solidaridad de toda América Latina y el Caribe una vez más de las voces dignas de América Latina y el Caribe pido el apoyo la solidaridad y la compañía para el pueblo de Venezuela en esta batalla por la paz por la independencia en contra de los planes del imperialismo vamos a solicitar el apoyo de los movimientos sociales del liderazgo digno independiente de los movimientos populares de los movimientos progresistas y en primer lugar del pueblo de Venezuela que solidificar la unión cívico-militar cuando yo ayer dije hagamos un plan antigolve es por todo esto que ellos se sienten prepotentes no subestiman subestiman al pueblo a nuestra fuerza armada dice narcotráfico narcotráfico ahí Dios santo ¿quién es el rey del narcotráfico en el mundo general Kelly? ¿ah? ¿quién es el rey del narcotráfico en el mundo? la DEA ¿quién es el rey del consumo de drogas en el mundo? ¿el promotor de la cultura de drogas en el mundo? ¿dónde están los centros financieros que lavan el dinero de la droga del mundo? ¿dónde? en Estados Unidos ¿quién es el gran fracasado en la lucha contra el narcotráfico en el mundo? ustedes los Estados Unidos la DEA y usted general Kelly es el gran fracasado usted es el gran fracasado general Kelly porque supuestamente a usted le corresponde detener el narcotráfico y cada vez hay más consumo de drogas y cada vez hay más bandas narcotraficantes cada vez hay más lavado de dinero en su país en su país es la verdad la Venezuela no la va a callar nadie nadie nos va a callar tenemos voz propia así nos dejó Chávez con voz propia con dignidad con independencia y vamos a seguir diciendo nuestras verdades dejen quieto a quien quieto está es un gran dicho de una gran sabiduría ojalá tenga traducción en inglés ¿ah? ¿cómo se diría en inglés canciller? dejen quieto a quien quieto está don't start the people don't start the people ¿ah? don't start the people del estado exactamente lo que pasa es que mi traductor oficial es Silita y Silita se quedó haciendo unas actividades del programa con Silen Familia hoy allá en Caracas mi traductor oficial pues un saludo a Silita desde aquí un aplauso ¿vale? a Silita y después habla de elecciones ¿habrá se visto más descaro? díganme ustedes pues imagínense ustedes que el general Padrino López o el mayor general Duque o nuestros generales jefes militares líderes militares Unidos o de cualquier país ¿qué creen ustedes que dijeran? ¿es aceptable en este mundo que estamos construyendo y viviendo que un jefe del comando sur se inmiscuya intervenga en los asuntos internos de Venezuela? ¿podemos aceptarlo los venezolanos? no por eso yo digo no son análisis no son comentarios son líneas maestras que lanzan yo por ejemplo estaba viendo un noticiero ayer de una televisora privada nacional una y después que vi el video de Kelly y vi el noticiero dije que cosa ¿verdad? líneas perfectas un solo formato un solo guión por eso es el debate de ideas por eso hay que defender la patria profunda el proyecto profundo por eso hay que sembrarlo en los niños en las niñas en la juventud en los que trabajan en los indígenas en la fuerza armada sembrar los valores profundos porque el imperio aspira a que el pueblo venezolano se confunda con la guerra que le ha hecho la guerra económica y psicológica y producto de esa confusión ponerle la garra a Venezuela otra vez pero si viniera un gobierno de derecha o la derecha tomara poder político en Venezuela con el apoyo y el empuje del imperio estadounidense no vendrían por democracia Pinochet se quedaría como un niño de pecho a lo que ellos intentarían hacer con nuestra patria así que nosotros tenemos que estar frente a todas las circunstancias preparados alerta con la guardia en alto denunciar a esta gente y buscar la solidaridad del pueblo de Venezuela la unión del pueblo de Venezuela y la solidaridad y los pueblos de América Latina y del mundo que acompañan a Venezuela en esta batalla por la paz por la dignidad por la independencia en contra del intervencionismo esperial bueno todo eso lo estuve hablando ahorita de manera sencilla con el compañero Evo Morales mientras nuestro gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas hacía una intervención yo tengo aquí cinco puntos de cuenta gobernador para una inversión bien importante del Zulia ¿verdad? que nada nos detenga nosotros con Kelly ¡pa! lo paramos la derecha maltreza ¡pum! por aquí y seguir avanzando con las dos manos avanzando trabajando defendiendo el empleo defendiendo el salario defendiendo las pensiones defendiendo las misiones las grandes misiones la vivienda popular defendiendo a nuestro pueblo protegiendo los precios combatiendo la guerra económica combatiendo 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 hasta que derrotemos definitivamente la guerra económica en todas sus formas de expresión del bachakerismo de las mafias de la especulación etcétera etcétera no detener ni un segundo la marcha y el trabajo de nuestra patria bueno aquí tenemos cinco puntos de cuenta de infraestructura salud me falta uno de educación ¿ah? ¿dónde está? bueno vamos a empezar en primer lugar un micrófono para el gobernador por favor en primer lugar recursos para continuar y culminar la construcción del par vial de la TO 17 carretera Lara Zulia gobernador gobernador si presidente esto es una bueno el tránsito que normalmente viene hacia hacia Maracaibo y desde Maracaibo a la a la costa oriental tiene como dos líneas fundamentales una la la que nosotros llamamos la intercomunal que viene paralela al lago de Maracaibo y la Lara Zulia que se proyecta también paralela al principio y después de Lagunillas desprende ya hacia Lara es una vía que dejó bueno fue quedándose pequeña para la cantidad de circulación que viene desde Lagunillas un poco más allá desde Bachaquero desde Varal y la gente que visita el Zulia de otros estados de los estados centrales hemos avanzado muy fuerte en estos en estos años de gestión en estos dos años dos años y medio en estos en estos años en que usted ha estado trabajando con nosotros ayudándonos y ya tenemos prácticamente concluidos unos 36 kilómetros de nueva vía que en principio estamos ya activados con el distribuidor de la N que queda lo hemos llamado Pompeyo de Avalillo queda en la entrada de Ciudad Ojeda pero igual esta conclusión implica una cantidad muy grande de asfalto implica ya el cierre de los últimos dos tramos posiblemente vamos a estar entregando este mismo año un tramo que viene desde Lagunillas hasta La Plata quedaría pendiente uno de La Plata el que atraviesa La Plata que está en el municipio Simón Bolívar y está pasando por un tramo interior porque se ha convertido ya el pueblo ha tomado la carretera pues o ha tomado la vía ya no es una autopista lo estamos sacando ese está avanzando bastante bien pero entregaríamos igual antes del mes de diciembre Dios quiera que podamos hacerlo para la Feria de la Chinita en el primero unos seis kilómetros en el tramo siguiente de La Plata viniendo hacia acá estaríamos entregando casi siete kilómetros de vialidad y tendríamos para continuar y entregar en el mes de diciembre Dios mediante la vía completa de manera que el que viene a Maracaibo o sale de Maracaibo cuando llega a Lagunillas a Ciudad Odea viene ya por una autopista como la merece el Zulia ese es el primer punto que le estamos presentando presidente es concluir terminar y entregar este mismo año ese trabajo que hemos llevado adelante con su apoyo correcto un regalo digamos adelantado para el pueblo de Zulia y sus festividades de homenaje a La Chinita 600 millones de bolívares para la Lara Zulia ha aprobado entrega inmediata a este recurso a través del fondo el FCI llamado así ¿no? fondo de compensación interterritorial el sistema de fondos creados por la revolución bolivariana que permite sustentar la inversión pública a todo nivel 600 millones de bolívares primer regalo para continuar las obras del par vial de la carretera Lara Zulia ha aprobado segundo lugar también en infraestructura se trata de una solicitud para recursos financieros de culminación de las obras del corredor urbano Hugo Chávez Frías estuvimos pasando por ahí circunvalación 3 corredor vial igualmente aquí está todo el sustento la explicación y todos los argumentos y datos para hacer esta solicitud para el Zulia igualmente para facilitar la vida del pueblo zuliano 600 millones de bolívares más para invertir en este corredor vial aprobado igualmente fondo de compensación interterritorial ya van 1200 millones de bolívares que es inversión para obra pública la obra pública además del servicio que va a prestar después bueno genera empleo genera actividad económica regional local y forma parte de la estrategia que este año yo anuncie frente a la guerra económica mantener y elevar la inversión pública en importantes obras fíjate estamos inaugurando más de 200 obras entre pequeñas medianas y grandes ahorita durante estas semanas que vienen eso va a ser autopista bueno carretera introducir nuevas estaciones de metros de trenes en el país la mejor tecnología ferroviaria inversión pública que supera los 100 mil millones de bolívares presupuestados y además todos estos recursos extras que vamos colocando estos recursos dicho sea de paso para que estos recursos se aprueben verdaderamente como lo saben ustedes hace falta la mayoría de la asamblea nacional que hay que cuidarla hay que cuidar la mayoría de la asamblea nacional para garantizar la inversión en misiones grandes misiones obra pública inversiones de infraestructura igualmente aquí está lo que son los recursos para continuar y consolidar terminar las obras de ampliación de la troncal 6 carretera machiques colón municipio rosario y machiques de perijá un conjunto de recursos que hemos venido procesando algunas de estas obras las inspeccionamos hoy en la tarde para poder incito allí ver los avances y las necesidades en este sentido se ha solicitado al ciudadano presidente de la república la aprobación de 400 millones de bolívares para la rehabilitación definitiva de 42 kilómetros de los tramos 2 3 y 4 y 5 kilómetros de ampliación y rehabilitación del tramo 4 a los fines de continuar con la ejecución del proyecto de ampliación de la troncal 6 carretera machiques colón municipio rosario y machiques de perijá aprobado igualmente fondo de compensación interterritorial recursos inmediatos para el Zulia 3 firmas 3 firmas 1.600 millones de inversión pública para generar servicio público servicio de vialidad empleo movimiento económico aquí está mi invitación a todos los actores sociales y económicos del Zulia que toda esta obra pública bueno ustedes participen estén allí sean motores de crecimiento del estado Zulia a todos los sectores empresariales a los sectores de la cultura por aquí tenemos uno de los grandes cantantes de América Latina y el Caribe del Zulia para el mundo Omar Enrique un aplauso tiene que cantarlo el príncipe del merengue Omar Enrique estás delgado estás haciendo ejercicio agarrando fuerza mira estuve viendo el programa que hiciste con el Moreno Michael en TV demasiado bueno demasiado bueno hay que decirle Moreno Michael que nos enseña a bailar el pasito ese que él estaba bailando ese día tremenda imitación de Elvis que eres ¿verdad? sí todo bueno tremendo tremenda programación quiero felicitar a Winston Vallenilla por la fuerza que le ha dado a la televisora social venezolana TV un aplauso para TV corazón de anero gracias a Winston por el apoyo que le está dando al talento nacional y bueno excelente toda la programación de TV se ve en todas partes ¿cómo están las últimas canciones el último disco Omar Enrique? muy bueno presidente ahorita estuvimos en Colombia hemos estado varias veces este año que bueno estuvimos 15 semanas en el puesto número uno con la canción que grabaron en el número uno de Colombia ¿cómo es la canción? ¿a capela? déjame entonces ya me llamó un teléfono y me la cantó ajá bueno pero cántala tú ahora déjame acompañarte que te veo sola te veo sola ya lo sabía esto me llamó por teléfono y me la cantó bueno gracias Omar Enrique prepárate para que nos cante me preparo ¿está listo? estoy listo bueno vamos a darle entonces sigamos con la inversión igualmente me ha hecho llegar el gobernador Arias Cárdenas siempre pendiente de todos los temas de todos los temas además nosotros con la recaudación los excedentes de recaudación de este año y la buena administración le hemos ido entregando a todas las gobernaciones y alcaldías del país tres trimestres de excedentes ¿ah? tres trimestres perdón los tres tristes trigres tres trimestres palabra cierta ¿viste? se cayó escalona tres trimestres de excedentes el que lo diga rápido lo diga el cuarto tres trimestres de excedentes y son recursos ahí le tengo guardado viene administrado el cuarto trimestre que viene gordo para todas las gobernaciones y todas las alcaldías para apoyar varios temas uno bueno los compromisos laborales con trabajadores bomberos policías médicos médicas saludo a las médicas y médicos del país y a los policías a todos hay que cuidar los compañeros militares militares policías médicos médicas maestros maestras son los servidores públicos de nuestro pueblo para protegerlo para educarlo y lo estamos cuidando y los excedentes sirven también para la inversión pues articularse y el fondo de compensación interritorial anuncio la próxima semana vamos a hacer la plenaria del consejo federal de gobierno para aprobar los recursos entregar recursos especiales de este año y aprobar los presupuestos para los consejos comunales las comunas y el pueblo del consejo federal de gobierno para el 2016 que viene bueno inversión pública para nuestro pueblo inversión que dice Marcos Torre vamos a darle Marcos Torre dime cuándote para el FCI para el año 2016 corresponde de acuerdo a la ley de presupuestos 105 mil millones de bolívares no aguará pues 105 mil millones de bolívares para inversión en servicios públicos en parques áreas de recreación y en diversas obras que son para el pueblo diversas obras de diversos signos además de la inversión que ya hacemos nosotros por ejemplo en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tremenda inversión que hacemos ¿en qué? en la vivienda de usted en su techo en la comunidad en el hábitat en parques ¿verdad? la gran misión vivienda Venezuela por ejemplo en el Zulia ha roto récord mundial el Zulia y Valante han construido bajo la mano de Francisco Javier Arias Cárdenas 80 mil viviendas para 80 mil hogares yo le pregunto a los Zulianos y a las Zulianas con sinceridad total agárrese el toque el corazón en tres años hemos construido 80 mil viviendas y este año estamos apretando la marcha para llegar a las 100 mil tenemos que llegar a 100 mil en el Zulia ¿cuántas viviendas construyó la derecha cuando tuvo 12 años en la gobernación? ¿cuántas? díganme ustedes un número vamos a dar 10 segundos piensen ustedes ¿cuántas viviendas construyeron? tuvieron 12 años en la gobernación tienen la alcaldía de Maracaibo ¿cuántas viviendas? ¿cuántos barrios arreglan? ¿cómo tienen las calles? ¿cómo tienen los servicios? díganme ustedes que cada quien saque su reflexión aquellos que nos odian aparten un poquito del odio y tóquense el corazón y recursos han tenido pero bastantes yo a la alcaldesa de Maracaibo le he mandado los tres trimestres sin chistar y es billete ¿y en qué lo gasta? con todo el respeto como dama le tengo ¿en qué lo gasta? hoy tenemos un Maracaibo mejor hoy Maracaibo es una ciudad más bonita cómoda segura para el pueblo no, son preguntas que yo hago y que cada quien saque sus propias conclusiones nosotros tenemos muchas cosas que aprender y rectificar y hacer mejor nosotros necesitamos un mejor liderazgo de base todos, todos, todos empezando por mí un liderazgo más conectado con nuestro pueblo un liderazgo pedagógico de valores y un liderazgo de acción de ejemplo en la calle todos los días con la gente para forjar y formar un pueblo en valores es verdad tenemos que aprender muchas cosas rectificar muchos errores que a veces se cometen pero sin lugar a dudas aquí están los hombres y las mujeres que luchan por este país y que no dependen de ningún grupo económico ningún grupo empresario ninguna transnacional ni nos mandan de ninguna embajada con llamadas en inglés aquí están los hombres y mujeres independientes de la patria y cuando nosotros vemos por ejemplo quienes son los candidatos y candidatas que surgieron de las bases que han integrado el gran pueblo patriótico Simón Bolívar todo unido el partido socialista unido de Venezuela el PPT patria para todos el Partido Comunista de Venezuela Podemos Tupamaro Redes NCR PRT Alianza para el Cambio todas las agrupaciones políticas y sociales del gran pueblo patriótico cuando uno ve esa ese arcoíris armónico de las fuerzas políticas de los liderazgos y de las fuerzas sociales del gran pueblo patriótico y los líderes y las lideresas que le presentamos al Zulio que van a ser los próximos diputados de la juventud de las mujeres de los hombres de los trabajadores de los profesionales de los indígenas cuando uno ve sin lugar a duda estos hombres y mujeres que han surgido del movimiento bolivariano del chavismo son los mejores son las mejores pelo a pelo candidato a candidato uno a uno son hombres de verdad del pueblo no le pertenecen a ningún grupo ni le van a responder línea a ningún grupo ni económico le van a responder línea al pueblo de base ahí el de la calle a usted en ese sentido son cosas maravillosas que van pasando lo digo en un país tengo que decir que por manipulaciones financieras parte de los ataques como lo explicaba los trabajadores petroleros ahora que nos reunimos un país que ha visto el petróleo su principal fuente de ingreso bajar de 100 dólares a 37 dólares llegó hoy por primera vez llega a 37 en toda esta coyuntura y nosotros hemos privatizado la educación hemos privatizado algo le hemos quitado los recursos a la gran misión vivienda a Venezuela le han faltado recursos a la educación pública nada hemos hecho de tripas corazón en una gran batalla pero Venezuela debe tener conciencia petróleo va por 37 y yo tengo planes para garantizar en el presupuesto 2016 que ya la oposición votó en contra allí van los recursos para todas las misiones para todas las grandes misiones para la educación pública para la salud para la alimentación para los salarios para las prestaciones para las pensiones para todo haciendo de tripas corazón como se dice pero felices felices porque estamos gobernando por el pueblo y no hay una felicidad mayor que es luchar por el pueblo fíjense lo que yo anuncie hoy seguro que lo van a censurar estoy seguro compañero Ricardo Menéndez compañero Marco Torres compañeros trabajadores de PDVSA que se vinieron conmigo estoy seguro que lo van a censurar yo anuncie hoy porque había toda una campaña para confundir no el 15 de noviembre pagamos los aguinaldos con el sueldo nuevo caballero con el sueldo con el aumento del 97% mira lo que decía la ultraderecha maltrecha mira lo que estaban diciendo la ultraderecha maltrecha hace dos días no el día no es pasado hace tres días hoy es martes hoy es 27 cuando empezamos el programa yo dije 26 es 27 si lo dije allá abajo martes 27 de octubre aumento salarial no cuenta para guinaldo el 2015 quien dijo Miguel Enrique tu si cuenta para beber whisky y beber allá en Madrid en Miami en Washington tu si quien te paga a ti los gastos que tienes en el mundo trabajando honestamente eres la vergüenza de Miguel Otero Silva Miguel Enrique eres la vergüenza de Venezuela mintiendo para intrigar es una campaña permanente para decirle al pueblo esto no sirve no se puede no se puede esto no sirve desmoralizar al pueblo bajarle la moral bajarle la autoestima para poderlo dominar como era nuestro pueblo hace 20 años 30 años ustedes se acuerdan los análisis que se hacían no es un pueblo de la autoestima baja del venezolano se acuerdan ellos no quieren que el pueblo tenga la autoestima alta la fe en la patria porque un pueblo que tiene la fe en la patria que está lleno de espíritus de batalla que confía en sí mismo y que confía en los esfuerzos que estamos haciendo para sacar adelante a nuestra Venezuela es un pueblo que vence cualquier dificultad ah pero si entristecen al pueblo si lo molestan si lo deprimen todos los días diciéndole no sirve no sirve no sirve no puedes no puedes no puedes no sirve no sirve hasta el más pintado llega un momento que se levanta y dice no se puede y convertir lo bueno en malo taparlo que no se sepa y si es muy bueno enchumbarlo de veneno de estiércol si hay algo bueno en la patria llenarlo de estiércol o taparlo tremendo esfuerzo que hacemos ah pero lo sorprendimos cuando yo hace una semana anuncié el aumento del sexta TIC en más del 200% de 2000 y pico a 6000 y pico y anuncié el cuarto aumento salarial del año el 30% que nos llevó a 97% y además el aumento de las tablas de la administración pública de la fuerza armada y hoy anuncié el aumento del 30% de todas las tablas de PDVSA se quedaron boquiabiertos la oligarquía que pretendía llevar al pueblo a la desesperación no lo van a llevar yo voy a proteger el salario de la gente pase lo que pase digan lo que digan cueste lo que cueste voy a proteger el empleo el salario y el derecho de la gente a vivir de nuestro pueblo a vivir correcto entonces yo anuncié además bueno aquí está la gaceta oficial del comando sur el nacional es la gaceta oficial de los pitiyanki de los gringos de los enemigos de la patria el nacional gaceta oficial de la destrucción nacional no van a poder mira yo se lo juro no van a poder con Venezuela Venezuela va a salir adelante con el empuje el trabajo el amor de todos y de todas si tenemos que remar doble hagámoslo porque tenemos que remar por nosotros para llegar al puerto seguro y remar por los que reman para atrás porque hay quienes están en el mismo barco que es la patria están remando para atrás queriendo que se hunda este barco creyendo que si este barco se hunde ellos se van a salvar o no les importa porque ya tienen visa ya tienen visa creen ellos para salvarse y no les duele esta tierra esta historia tan grande que tiene nuestra patria mira estamos aquí al ladito apenas aquí casi tocando con nuestras manos el sable del libertador Simón Bolívar victorioso en Carabobo aquí está que se lo regaló se lo regaló al más grande Zuliano que haya asistido jamás Rafael Urda neta mira aquí está es una historia gran que nos inspira que nos mueve una historia maravillosa bueno vamos a seguir fíjense igualmente hoy anuncié fíjense eso es inversión para generar empleo inversión para cuidar el ingreso y hoy a nuestros viejitos anuncié dos cosas 110 mil nuevas pensiones pero además en este año de guerra económica vamos a darle el tercer mes de aguinaldo a sueldo nuevo a todos los pensionados y pensionadas del país un tercer mes con el aumento ya incluido díganle ustedes en los barrios pasa por casa Omar Prieto aló ayúdenme para completar rápido la lista de los 110 mil yo los encargo a ustedes porque ustedes andan todos los días en las calles a Fidel a Tigrera a Luis a Bosa a Cabello a todos camarada a Casanova todos los días los va a llamar a ustedes líderes de base el ministro Jesús Salazar y ustedes por favor me van chequeando barrio por barrio casa por casa la gente que necesita pensión nuestros viejitos y viejitas para incluirnos en esta lista de 110 mil pensionados los dejo en la mano de ustedes en la mano digo yo desde aquí Arias Cárdenas gobernador si se puede si se puede vencer la guerra económica con una estrategia social de protección de los que trabajan de sus ingresos si se puede ¿Verdad? Vamos a terminar de aprobar estos recursos, que la cosa está buena. Ya son las nueve de la noche. Después del programa En Contacto con Maduro, viene un programa especial de La Ojilla con Mario Silva. No se lo pierda, va a estar bueno. Candente. Igualmente, el gobernador Arias Cárdenas, mañana ustedes pueden explicar esto, ¿no? Me dicen que aquí está el diario Panorama. Diario Panorama. Por aquí tenemos al periodista Eilet Morales, subdirector de impresos. Un aplauso a los 100 años de Panorama. Diario Centenario de Venezuela. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ahorita vamos a interactuar. Porque toca todas las preguntas que quiera hacer. Gracias. Espero Candela con Picante. A mí no va a seguir. Correcto. Todo el Zulia pendiente, pues, de las preguntas del diario Panorama. Un saludo a su directora, Patricia Pineda. Y un recuerdo a su padre, Don Pineda. Panorama, ha hecho historia, sin lugar a dudas, Panorama, en 100 años de periodismo. Ahora, aquí tenemos los recursos. Seguramente hay que explicarlos mañana y activarlos lo más rápido posible. Estos recursos son para un conjunto de gastos necesarios del hospital universitario de Maracaibo. Nosotros tenemos que perfeccionar el nuevo sistema presupuestario de los hospitales. Eso lo venía yo conversándolo con el vicepresidente de Economía. Claro que podemos seguir aprobando recursos extraordinarios cuando haga falta. Pero ellos deben tener sus recursos completicos al pelo hasta el último. No le va a faltar nunca. Pero creo que es mejor perfeccionar el sistema presupuestario de hospitales del país. Muy importante. Y seguir construyendo el sistema Barrio Adentro, además integrado. Barrio Adentro 1, médico de familia. Barrio Adentro 2, la medicina especializada de los CDI. Barrio Adentro 3. Y eso articulado con el sistema hospitalario. Para todos los gastos que hay que hacer y aumentar la capacidad de atención del pueblo zuliano, el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas me está solicitando para el cierre de este año recursos adicionales por 530 millones de bolívares para el hospital universitario de Maracaibo. Y lo voy a sacar, para que ustedes vean de dónde lo voy a sacar. Lo voy a sacar de un fondo especial que hemos creado por ley el año pasado, cuando las leyes habilitantes, el fondo CENIAT. Además de los excedentes que da a la República, el CENIAT, vivienda, salario, además de los excedentes que da para gobernación y alcaldía, el CENIAT, hemos creado un fondo aparte, especial, y tiene varios miles de millones de bolívares. Son fondos de, digamos, de prevención. Hombre prevenido vale por dos. Y ahí tenemos esos recursos, pues. Si nosotros no administráramos de esta forma y no creáramos estas fuentes de recursos, vienen las necesidades del hospital de Maracaibo o otras necesidades en el país y no tenemos de dónde sacar. Gracias a Dios y a la chinita tenemos recursos para el hospital universitario y aquí están aprobados. José David Cabello, urgente. Estos recursos deben caer rápido. Aquí están. Aprobado. ¿Cuál está? Correcto. Igualmente, en salud, hay una solicitud muy encarecida de nuestro gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Me venía hablando de el Hospital de Especialidades Pediátricas del Estado de Zulia y su importancia para la vida del Zulia. Y me tenía preparado ya un punto de cuenta, bueno, para un conjunto de inversiones que hay que hacer. Inversiones, por ejemplo, mantenimiento de los dos ascensores, la puesta en marcha y mantenimiento de la caldera, mantenimiento de las áreas verdes, servicio de alimentación, lavandería, diversos servicios preventivos de equipos médicos, preventivos de equipos odontológicos, preventivos de rayos X, etcétera, etcétera. Me están solicitando para la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas 92.420.000 bolívares. Correcto. Para el cierre de este trimestre, pero nosotros tenemos que estar pendientes de todas estas inversiones en el presupuesto. Detallarla, mejorar la estructura de planificación y de prever los escenarios de desarrollo de necesidades de los hospitales en Venezuela. 92 millones de bolívares para el hospital pediátrico, aprobado, igualmente. Fondo Eficiencia Socialista. ¿Qué tal? ¿De dónde viene este fondo? Gracias a Dios y a la chinita, este fondo lo creó Chávez y este fondo lo alimentamos de los dividendos que dan las empresas públicas socialistas de todo el país. El Banco de Venezuela, por ejemplo, da dividendos. Ya los miles de millones del Banco de Venezuela no van para el bolsillo de un pelucón, sino van para el Fondo Eficiencia para convertirse en educación, salud. Así por el estilo, todas las empresas, inclusive SIDOR, que no había aportado el año pasado, por primera vez aportó recursos SIDOR. Fondo Eficiencia Socialista, aprobado. Igualmente, PDVSA no aporta el Fondo Eficiencia Socialista porque PDVSA lanza el chorro completico al erario público nacional, al fisco nacional. Completica lo lanza, los trabajadores de PDVSA. Y, en sexto lugar, aquí tengo, miren, toda la inversión. ¿Están echando cuenta? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Cercano o no, exacto. ¿Cuánto va? Igualmente, me va echando la cuenta ahí. ¿Ustedes se acuerdan de la propaganda esa? Chaca la cuenta, chaca la cuenta. ¿No se acuerdan? Salían unos chinos, chaca la cuenta. Se somete la consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aprobar recursos suficientes para culminar la recuperación de cinco unidades educativas. Dos unidades educativas en Maracaibo. El plantel educativo Delia Huerta, de carácter estadal, en la parroquia Caraciolo Parra Pérez. Y la unidad educativa Caraciolo Parra León, en la parroquia Cristo de Aranza. Igualmente, la unidad educativa Bolivariana Simón Bolívar, en la parroquia Altagracia, municipio Miranda. La unidad educativa Lucia Cáceres Rismén, en la parroquia Francisco Javier Pulgar, en el municipio Francisco Javier Pulgar. Francisco Javier Pulgar, no es área. Y la unidad educativa María Antonia Rincón Lubo, de carácter estadal también, en la parroquia Sinamaica, en el municipio indígena bolivariano Guajira. Son cinco unidades educativas que van a recibir la inversión de 189 millones de bolívares aprobados para ampliarlas, mejorarlas y reinaugurarlas como nuevas. Fondo Eficiencia Socialista. Que funcione todo al pelo, pues. Que nada se retarde. Vamos a darle estos seis puntos de cuenta a quien los presentó. Del Zulia, para el Zulia, ha aprobado más de 2.000 millones de bolívares. Aquí está Francisco Javier Arias Cárdenas. Aquí está. Para que ustedes lo expliquen. Lo expliquen en rueda de prensa. Mire, ya, una foto ahí en el Twitter. Listo, pues. 2.461 millones de bolívares. Anoten ahí, primera plana de panorama. Aprobado 2.400 millones de bolívares para obras públicas, educación y salud. Seguiremos informando. Bueno, miren, estamos llenos de información. Yo quiero, fíjense ustedes, la estrategia, es muy importante, la estrategia frente a la guerra económica, tiene que ser socioeconómica. Proteger lo social y avanzar sobre el económico, ¿verdad? Socioeconómica. Y cuidar a nuestro pueblo con distintas acciones, acciones que protegen al pueblo, los mercados comunales, al cielo abierto, multiplicarlo. Los pedevales comunales, consolidarlo. Los pedevales obreros, consolidarlo. La estrategia. Y además consolidar el empleo. Que estar pendiente, Ricardo Menéndez, compañero Marcos Torres. La inversión para generar el empleo. Cuidar el empleo, la calidad del empleo. Cuidar los ingresos. Cuidar los ingresos de nuestros trabajadores a través de la contratación colectiva, de los aumentos generales, del sexta tique socialista. Ahora se va a llamar así. Sexta tique socialista. Árdale a quien le arda, duélale a quien le duela. El sexta tique va a ser un instrumento para defender al pueblo a partir de ahora con mucha fuerza frente a los embates de los especuladores y la guerra económica. Cuidar el empleo. Generarlo y en calidad. Cuidar su calidad. La estabilidad laboral. Ya tengo el decreto para seguir defendiendo la estabilidad laboral. Eso es un tema que vamos a trabajar más adelante, en otro día. Cuidar el ingreso. Cuidar el ingreso. ¿Verdad? Cuidar los planes sociales, las misiones y grandes viviendas. Y, perdón, las misiones y grandes misiones. Es lo que llamaban el salario social en el pasado. Antiguo concepto. Y cuidar los precios. Que se habían enloquecido. El caos capitalista. Yo hice una reforma de la ley que debe ser publicada ya. Se sacaron las providencias administrativas respectivas. Se están dando ya las visitas, reuniones, jornadas de explicación para la instalación del nuevo sistema de precios que tiene dos instrumentos. El instrumento general es el precio máximo al público. Llamado así, precio máximo al público para todos los productos y servicios deben tener un precio máximo. Y el instrumento particular es cuidar la canasta básica, la salud, los servicios fundamentales del pueblo. Y eso que vamos a cuidar en particular se va a llamar precios justos al público. Son dos instrumentos. Ya comienzan a aplicarse. Yo pido todo el apoyo. De gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, consejos comunales, UBCH, hombres y mujeres del pueblo. Un solo palo nos hace montaña, como dicen. O lo hacemos entre todos. O lo hacemos entre todos. No hay opción de no hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y si se puede, oyeron. Si en verdad que ellos han tirado una y otra y otra embestida contra nuestro pueblo. Para anarquizar precios, para esconderle productos. Nosotros debemos ser más fuertes que ellos. Y darle, que darle, que darle, que darle. Hasta que estabilicemos los precios, el abastecimiento. Cuidando el empleo. Cuidando el ingreso. Y buscar un punto de equilibrio que vamos a encontrar. Con una estrategia socioeconómica. Proteger lo social. Y avanzar en la estabilización económica definitiva. Así que en esta batalla de precios. Hoy se ha desarrollado una jornada con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. El compañero Jorge Arreaza Monserrat. Él anda en Caracas, allá. Creo que están en la sede de la Zundet. ¿Verdad? ¿Dónde está la cosa por aquí? Vamos a ver el apoyo. Si me pudieran poner la pantalla compartida. Con el vicepresidente Jorge Arreaza. Él se encuentra en una reunión taller. Una reunión de trabajo sobre el sistema de precios máximo de venta al público. Y los precios justos. Se encuentra en el edificio ya. En la sede de la superintendencia de precios justos. En Caracas. Allá está la vicepresidenta del socialismo territorial. Compañera Isis Ochoa. Y el superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos. Y de los precios justos, compañero César Ferrer. Yo quiero, Jorge, que tú le des resultado de toda esta jornada de trabajo al pueblo del sur y al pueblo de Venezuela. Para ver cómo va la estrategia. Defender el empleo. Defender el ingreso. El salario. Las pensiones. Defender las misiones. Y ir a regularizar los precios con la ley en la mano. Es una estrategia socioeconómica integral. Vamos entonces a escuchar. Jorge Arreaza Monserrat. Querido compañero, adelante. Efectivamente, presidente. Muchas gracias por este pase. Estamos en la sede de la superintendencia de precios justos en el bosque. En nuestra ciudad capital. Aquí detrás de nosotros están los compañeros coordinadores y coordinadoras directores y directoras, mejor dicho, de la superintendencia en los estados. Estuvimos hoy, precisamente, bueno, a profundidad, desarrollando lo que ya está en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. La providencia para fijar los precios en todo el territorio nacional. Que, como bien usted lo dijo, hay un universo que es el precio máximo de venta al público. Vamos a explicar ahora exactamente cómo se calcula. Y hay un universo muy protegido, cuyos precios únicamente los puede colocar la superintendencia de precios justos con el aval del presidente de la República, que son exactamente los precios justos. Hoy estuvimos aquí, viendo paso a paso, con el Comando Nacional de Precios Justos. Aquí está el mayor general Vega González, comandante de nuestra milicia nacional bolivariana. El mayor general Carlos Osorio, que está al frente de la vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria, como usted bien lo dijo. Nuestra vicepresidenta del socialismo en lo territorial. Está el ministro de Industrias y Comercio, José David Cabello. Y el compañero general Rivero Marcano, que está en representación de la Guardia Nacional Bolivariana. Sosténganme aquí, porque yo quiero que vayamos caminando por acá, con directores y directoras de todo el país. Mientras que por este lado se encuentran los monitores y monitoras, que ellos están aquí permanentemente trabajando y asesorando y en contacto con los fiscales y los inspectores, las fiscales y las inspectoras populares en todo el país. Esto es una sala que se llama la Sala Mayor y estos compañeros, cuando ustedes lo ven ahí agarrando ese teléfono, es porque en este momento se están desarrollando parte de las 55 mil fiscalizaciones que se han hecho durante el año 2015. Y que nos traen a un momento preciso. Esta institución la creó el presidente Nicolás Maduro. Esta institución está en el plan de la patria, plan de la patria que hizo nuestro comandante Hugo Chávez. Y el sistema para la fijación de precios también lo dejó nuestro comandante Hugo Chávez y lo ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro. La providencia que se aprobó y que está hoy en caseta oficial, más la reforma a la ley de precios justos, van a conformar un hecho especial que durante este mes va a servir para que nos formemos en materia de fijación de precios en el país. Lo más importante es que todos los productos en Venezuela, a partir de la publicación de esta providencia, a partir de la decisión que tomó el presidente Maduro hace hoy una semana, van a tener su precio marcado. ¿Quién lo va a marcar? Lo marca el productor o el importador. Es allí, al principio de la cadena donde se marca el precio final. ¿Cómo se marca? Bueno, vamos a verlo aquí, si nos permiten. Aquí tenemos un ejemplo, los zapatos, el calzado, el calzado que es tan importante, el calzado escolar, y es un sector donde hay muchísima especulación en los comercios venezolanos. Aquí tenemos un ejemplo, este par de zapatos, fíjense, vamos a marcarlo acá, tiene un precio de elaboración, pues, de producción, con la ganancia del 30% ya del productor de 4.680 bolívares. 4.680 bolívares. De ahora en adelante, sólo se permite un 60% de margen de intermediación. Es decir, aquí pueden haber distribuidores, los que lo transportan, aquí pueden haber mayoristas, y el comercializador, el que lo vende al de tal. Y este par de zapatos con el 60% de margen de intermediación, el precio máximo de venta al público es de 7.488 bolívares. 60% más que el precio de producción. Vamos a ver la lámina de cómo era. Lamentablemente, hasta la semana pasada, porque el capitalismo logró burlar la ley de precios justos. Fíjense cómo era. El mismo precio de producción, pero luego aquí empezaron a surgir distintos eslabones, y le incorporaban gastos operativos, y sobre ese gasto operativo todos calculaban un 30%. Entonces era 30 sobre 30, sobre 30, sobre 30, más gasto operativo, sobre gasto operativo, sobre gasto operativo. Y al final, en el caso de aquellos que decían cumplir con la ley, este par de zapatos de 4.680, costaba 12.107 bolívares en el mejor de los casos. Porque la mayoría de las veces ni siquiera se respetaba la ley, ni siquiera malinterpretándola, sino que lo vendían a cualquier precio, este par de zapatos que el productor, el trabajador, la clase obrera, puso esfuerzo en fabricarlo y que tuvo el productor su margen de ganancia justo, el 30%. Luego era vendido 7, 8, 10 veces más. 100 y 100 y 100% más de lo que en realidad correspondía. Y en este caso, en este ejercicio, que es conservador, estamos hablando de un 159% más. Volvamos a la lámina anterior. Con el nuevo método, no son 12 mil y pico, son 7,488 el precio máximo que puede costar ese par de zapatos. Y ese precio lo va a marcar este señor que está aquí, el productor o la productora, o el importador o la importadora. Y ya ese precio va a estar allí y nadie en esta cadena de intermediación lo puede modificar. Y ese es el precio al cual se va a vender ese par de zapatos. Además, le estamos permitiendo al productor, que es el que produce en el país, es el que produce en la patria, con la clase obrera, generando trabajo, valor agregado en la economía venezolana, un 30% de ganancia. Pero al importador, que trae el producto de afuera, le estamos permitiendo un 20% de ganancia, no un 30, sino un 20. Y por supuesto aquí, este 60%, queremos aclarar, no es de ganancia, es de intermediación. Aquí está la ganancia y los costos del distribuidor, costos y ganancias del comercializador, costos y ganancias del mayorista. Y al final, eso se permite hasta un máximo, que esto fue de más, hablado con los productores nacionales, hablado con los distribuidores, y es un buen margen de intermediación. Donde está la ganancia, pero sobre todas las cosas, donde está el costo de todo este proceso. Quisiéramos además, si me permite, el mayor general Osorio, ya que el presidente hizo referencia a este diario, el nazi Onal, que dijo, así como hoy en Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela apareció la providencia, en la Gaceta del Comando Sur, que es este periódico, en Venezuela, aparece este titular hoy. Comerciantes paralizan las importaciones con dólar paralelo. Por estas medidas que estamos tomando. Porque ahora, además el presidente decidió no reconocer el dólar paralelo como referente para el cálculo de los precios, para que los incorporen en la estructura de costos. Y es que jamás hemos reconocido el dólar paralelo como parte de la estructura de costos. Y es que nadie importa en este país con dólar paralelo. La inmensa mayoría de los bienes que se importan en el país vienen gracias al dólar CENCOEX. La inmensa mayoría, segunda mayoría, vienen gracias al dólar CICAT. Y luego hay quienes importan, me lo decía José David Cabello, ministro de Comercio e Industria y además presidente, superintendente del CENIAT, quienes importan con divisa propia, que son muy pocos. Pero a ellos se les reconoce la tasa SIMADY. Y esa tasa SIMADY, esa poca cantidad de importadores que traen sus productos con su divisa propia, que tienen afuera o que puedan tener en Venezuela en las cuentas en divisa, bueno, se les reconoce menos de 200 bolívares por dólar, que es la tasa SIMADY. Jamás en Venezuela se ha reconocido y ahora mucho menos se podrá reconocer, 800, 700, 600, que es el supuesto dólar ilegal, el supuesto dólar paralelo. Esto tenemos que dejarlo muy claro. Es mentira, quieren poner al país también de rodillas y decir que ahora no va a haber bienes porque no se permite la importación con dólar ilegal. Jamás ha habido importación con dólar ilegal. En el caso más rebuscado de aquellos que importan con divisa propia, se reconoce la tasa SIMADY. De manera, compatriota de Venezuela, que este es el nuevo método, un margen de intermediación máximo sobre el precio del productor de 60%. Y ya hay varios comercios que han comenzado a cerrar su Santa María, así como algunos comerciantes, inescrupulosos, algunos comerciantes que de verdad son tristes en Venezuela, cierran su Santa María cuando supuestamente ese dólar ilegal sube para remarcar el producto que tienen en almacén. Bueno, hay comerciantes que están bajando la Santa María para remarcar con el nuevo método y esos son los comerciantes que le estamos haciendo el llamado. Toda la cadena de intermediación tiene que sujetarse a este nuevo método y si no es así, bueno, la ley y la reforma de la ley de precios justos traerá severísimas sanciones contra aquello que la violenta. Yo quisiera un comentario de César Ferrer, superintendente nacional de precios justos, porque estamos aquí en tu casa, en la casa de este equipo de gente tan hermosa, hombres y mujeres de Venezuela que se dedican a cuidar el precio, es decir, el ingreso de los venezolanos y venezolanas que con tanto esfuerzo el presidente Nicolás Maduro está tomando medidas para proteger. César. Muchas gracias, vicepresidente. Buenas noches, presidente. Un saludo solidario y chavista desde aquí, desde nuestra sede de la superintendencia de precios justos, desde la sala mayor, cerebro, base neurálgica de las fiscalizaciones y de ese gran despliegue de nuestros fiscales rumbo a los 3.000 fiscales, como usted lo ordenó, presidente. Aquí estamos, bueno, trabajando constantemente en lo que es la implementación de esta nueva providencia y en la reforma de la ley orgánica de precios justos. Tenemos que notificarle, presidente, que ya estamos desplegados en todo el país, nuestros fiscales, nuestras fiscalas, no solo abordando a los sujetos de aplicación, a los comerciantes, a los productores, sino que también, vicepresidente, estamos abordando al Poder Popular para explicarle que, según la providencia, van a tener sus productos marcados al precio máximo de venta al público para que puedan ejercer la Contraloría Social y poder defender sus precios justos, defender su abastecimiento. Ya en los próximos días vamos a hacer un gran despliegue con nuestros hermanos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la milicia bolivariana, para ir, bueno, a todos los comercios, peinar la economía del país con toda esta gran fuerza fiscalizadora y protectora del pueblo venezolano. Ya, bueno, próximamente, en las próximas horas arrancarán esas fiscalizaciones, pero hoy estamos en esta primera etapa de información a todo el público, al Poder Popular. Hemos hecho ya las reuniones con los productores e importadores en prácticamente todos los estados y continuamos haciéndolas, Presidente. Entonces, aquí seguimos avanzando desde esta sala que, bueno, día a día va recogiendo los datos de todas las fiscalizaciones. Como lo dijo nuestro vicepresidente, van más de 55 mil fiscalizaciones ya y más de 20 mil sujetos de aplicación sancionados por incumplimiento a la ley orgánica de precios justos. Muchas gracias, Presidente. Sí, efectivamente. Presidente, además se instaló el Comando Nacional, que es este que está acá. Se instalaron los 24 comandos regionales en cada estado del país, más el Distrito Capital. El sábado sostuvimos en Caracas una importantísima reunión. El Salón Ayacucho se quedó pequeño, Presidente. Había cerca de 700 productores e importadores, unas 550 empresas presentes. Bueno, y estuvimos escuchando las cuatro horas de reunión. Vimos caso por caso, porque hay particularidades en cada sector. Y bueno, estuvimos compartiendo esta metodología y al final, bueno, todos contestes, todos de acuerdo en cumplir con este método. Productores e importadores, que son además el eslabón más importante, porque son quienes van a colocar, van a estimar su costo de producción, su precio con su ganancia, y luego el 60% máximo para poder colocar el precio máximo de venta al público en cada uno de los productos. Y por supuesto, vamos a seguir fiscalizando, Presidente, aquí está este equipo. Ya estamos haciendo las órdenes de operaciones para fiscalizar los sectores más sensibles. El territorio nacional será peinado en estos próximos días por este equipo. Y vamos a hacer respetar, pues, a los venezolanos y las venezolanas, que están cansados de que la especulación, la inflación inducida, que es una de las vertientes más importantes, que están pagando ese salario que tanto esfuerzo les cuesta a ellos producir, o que el presidente Maduro trata de proteger con los aumentos de salario, de los stat tickets, con el pago de aguinaldos. Bueno, a pesar de esa guerra económica, pensamos que este método va a ser de gran importancia, Presidente, hay que divulgarlo. Mañana se reúne el compañero Carlos Osorio con el compañero Iván Gil, con la compañera Isis, con los consejos presidenciales para las comunas y también los campesinos, los pescadores, y con ellos van a divulgar esta información para que se haga cumplir entonces la nueva normativa, los nuevos métodos para la fijación de los productos de todos los bienes en la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, Presidente. Muy bien. Tenemos que hacer cumplir esta normativa que además es una normativa que surge del desarrollo de la propia economía. No es una normativa sacada por los cabellos o inventada de la noche a la mañana, es una normativa en base a la experiencia. Es un perfeccionamiento de la ley de precios justos que había sido perforada, dicen los técnicos, perforada, pulverizada, penetrada por los especuladores. Cortamos las cadenas de especulación que en la ley ellos fueron perforando y hicimos un perfeccionamiento, hay que decirlo, es un perfeccionamiento de la ley. Que parte del hecho de la actividad económica como actividad sustentable en todas sus fases, actividad sustentable es el que produce algo. ¿Verdad? Estoy tomándome aquí una sopa, por ejemplo. Si yo vendo sopa o fabrico sopa, bueno, yo tengo un costo de producción real, se establece, y ese que fabrica sopa, hace sopa, esta sopa sabrosa aquí de gallina, de gallina zurda, tiene hasta un 30% de ganancia, ¿de acuerdo? Hasta, no el 30%, es distinto. Bueno, de acuerdo, como es sopa de gallina, es alimento, entonces de pronto en los cálculos un D.L. dice usted va a ganar 10%, porque además es un producto que sale y se repone rápido la inversión. De repente otro producto de reposición más lenta y de no consumo tan masivo, se le pone un 25%. El que produce y luego viene la cadena de comercialización, el que lo distribuye tiene hasta un porcentaje y el que lo vende. Nada de eso debe superar el 60%. ¿Ahorita qué estaban haciendo? Varias manos y ponían el precio morado, pues. Varias manos. Entonces, cada quien cobraba 30, 30, 30, 30, 30. Y cuando llegaba un producto que costaba 100 bolívares, llegaba a las manos justificado por papelito a mil y pico. Y cuando usted buscaba las manos, era la misma mano. De una mano se la pasaba a la otra. Compañía, company brother a la otra. Company sister, company boy, company buy, company, etc. ¿Y a quién robaban? ¿Y a quién robaban? ¿A la familia? ¿Al pueblo? ¿Quién roba al pueblo? ¿El gobierno bolivariano? nosotros somos los que especulamos o nosotros le garantizamos empleo y salario justo, misiones y grandes misiones y donde nos corresponde le garantizamos precios ultra justos o no. los mercados comunales. ¿Quién garantiza los mercados comunales y los pedevales y todo el sistema de alimentación que ha sido también afectado por la guerra? ¿Pero quién le garantiza a usted ahora en diciembre cuando le llegue su pernil a buen precio? ¿Quién se lo garantiza? Los pelucones, la ultraderecha mal hablada y maltrecha. Nosotros con mucho trabajo con mucho esfuerzo para usted para su familia esa es la verdad esa es la verdad si esta mano si si este país estuviera en manos de quienes lo roban especulando y burlando las leyes ni empleo ni salario ni misiones ni nada olvídense de eso donde la burguesía y la derecha tiene un poquito de poder impone sus reglas o no donde la burguesía tiene un poquito de poder sabotea daña roba saquea donde la oligarquía y la oligarquía aún preserva poder en los sistemas de distribución es donde está su mayor poder económico se los digo con conocimiento de causa ahora todos los empresarios los estoy llamando porque yo quiero trabajar y yo llamo a trabajar quiero trabajar por eso lo primero que hicimos fue llamar a todos los que producen todos los que distribuyen algunos hicieron así muy bueno tengo que decirlo aquí tengo una lista de 600 empresas que me dijeron una vez que publiquen el procedimiento ponemos los precios justos bueno yo quiero certificar eso Jorge que cumplieron su palabra más de 600 empresas grandes importantes que hicieron así cuando se les explicó el nuevo sistema estamos de acuerdo porque esta ley hace sustentable toda la actividad económica productiva distributiva y comercializadora y logra que el precio esté al alcance del que trabaja además porque le estamos defendiendo el salario y si es que aumentárselo más se los voy a aumentar en el momento que haya que aumentarle y defender el salario de los trabajadores lo voy a hacer porque yo no dependo de la burguesía yo dependo de los trabajadores y defiendo a los trabajadores todos con equilibrio eso sí equilibrio con los ingresos y las posibilidades equilibrio con el mercado en general y los consumos equilibrio pero equilibrio justo equilibrio a favor del que trabaja no equilibrio neoliberal entre comillas que es a favor del capital no aquí estamos con el que trabaja con el trabajo no con el capitalista no con el capital entonces vamos a certificar que verdaderamente todo esto va acoplándose Jorge todo va acoplándose todos los días ya está instalado el comando nacional de precios está instalando ya están instalados los 24 comandos regionales vamos instalando los comandos por municipio la unión del ZUNDE que es una institución que se debe ir fortaleciendo de los consejos comunales y comunas por eso ustedes ven ahí a ISIS la unión del ZUNDE de los consejos comunales de los consejos de precios y abastecimiento del pueblo la unión de la fuerza armada la guardia nacional bolivariana de las milicias son miles de milicianos ya todos los convoco a esta batalla para regularizar los precios y ir combinando porque cuando yo aumenté los salarios ahorita los trabajadores los primeros que me dijeron controlar los precios porque se van a volver locos y ahí mismo pacto metas decisiones y a partir ya de la publicación de la providencia administrativa y la publicación inmediata de la ley con las nuevas sanciones al ingreso neto ya la en la sanción no va a ser una simple multa va al ingreso neto de la empresa es una de las grandes modificaciones que se han hecho porque ellos sencillamente con la especulación cobraban el dinero que iban a pagar ya en la multa pagaban la multa y dentro de una semana estaban especulando con peores precios aún esto tiene que arreglarse por las buenas o por las buenas ustedes elijan pelucones bachaqueros y derecha maltrecha esto tiene que arreglarse y tiene que arreglarse con el pueblo con unión cívico militar si se puede Venezuela vamos a hacerlo espero tu apoyo espero el apoyo de toda la familia venezolana a estas medidas especiales para que se establezcan precios máximos a todos los productos y precios justos para el pueblo de Venezuela en estos meses de noviembre diciembre y todo el año 2016 y de ahí en adelante espero tu apoyo compatriota hermano y hermana bueno muchas gracias compañero jorge arriaza no se si hay alguna otra información sobre la publicación de esta providencia algo complementario que en un minutico nos pueda transmitir adelante jorge si presidente fíjese es muy importante lo que usted aclaraba y lo dice la providencia en su artículo número 5 el margen máximo de ganancia permitido a los importadores de bienes es de hasta 20% hasta 20% y el margen máximo de ganancia para los productores nacionales y prestadores de servicios es hasta de un 30% eso es muy importante y es una aclaratoria porque tampoco todo el mundo además depende de la rotación de ese producto de la producción de ese producto si es perecedero o no es perecedero eso tiene que ver mucho con el análisis de las cadenas productivas por eso presidente además ese precio justo que solo es competencia de la superintendencia ponerlo que es distinto al precio máximo de venta al público el precio justo tendrá márgenes de ganancia aún menores aún más controlados para poder entonces garantizar el acceso a ese bien ese producto de todo el pueblo de Venezuela no va a ser simplemente marcado en el producto final sino en toda la cadena productiva porque no podemos por ejemplo marcar un kilo de arroz sin considerar cuál es el precio del empaque de la tinta cuál es el precio de la distribución de los cauchos de los repuestos del camión entonces vamos a revisar las cadenas productivas completas para regular para poner el precio justo a la cadena productiva completa y garantizar entonces de manera fluida que el precio justo se cumpla en toda la economía nacional daré una aclaratoria que queríamos hacer gracias presidente bueno gracias a ustedes querido compañero un aplauso al equipo del comando nacional de precios a los comandos regionales y bueno vamos a peinar el país a peinarlo con la incorporación la colaboración le decía que un grupo empresario se alegraron dijeron bueno ahí están las normas vamos a cumplir otros arrugaron la cara porque andan en chanchullos por aquí por allá que andan en chanchullos pagará pagará a todo nivel porque hemos puesto sanciones duras duras tanto al ingreso neto como sanciones de cárceles las hemos extendido en su aplicación yo no quiero que vaya nadie preso pero lo que no quiero es que sigan robando al pueblo eso si no ve y no tiene necesidad porque en cada una de las ramas del proceso económico tanto el que produce como el que importa el que distribuye tiene su margen de sostenibilidad de su actividad económica ah pero que quieren mira inflase robar esa es la esencia del capitalismo venezolano rentista parasitario y además la guerra económica ¿no? que lo llaman vente para acá fulanito para acá haz esto con esto vente para acá fulanito llegó el producto tal escóndelo mira fulanito saca tal producto llévatelo para no sé qué país y así por el estilo andan con un chanchullo con una conspiración permanente contra el pueblo y nosotros miren tenemos que tener nervios de acero fortaleza demostrar que nosotros somos más fuertes que toda su maldad más fuertes que todos ellos abrir los brazos así grandes cerrar los puños y decir Venezuela si se puede vamos para adelante caballeros frente a dificultades obstáculos con amor con optimismo con fe si se puede si se puede bueno vamos a dar la palabra para que lancen ráfaga las preguntas que tiene el periodista del diario panorama centenario diario de la región suliana y de todo el país panorama un saludo un saludo a su directora y le damos la bienvenida a Ilet Morales para que lance su pregunta y bueno pendiente vamos a dinamizar el debate siendo 10 minutos para las 10 de la noche del martes 27 de octubre del año 2015 en contacto con Maduro número 44 bienvenido gracias presidente muy buenas noches a todos reitero el agradecimiento por invitar a su programa esta noche yo quisiera empezar con una pregunta que para el sur bien es de especial en contas que es el tema de los tercios esta región viene padeciendo desde hace ya varios años de un pacto del contrabajo de defracción usted hace un par de meses tomó la decisión de cerrar la frontera luego hace mes y algo mes y medio aproximadamente la decisión se extendió al sur yo quisiera conocer que balance puede hacer usted de esta decisión en que se siente satisfecho al menos en lo que tiene que ver con el contrabajo de defracción y en que cree que se puede avanzar más muy buena pregunta viste además con mucho equilibrio yo creo que ha sido un buen paso pero no estoy satisfecho todavía porque hay muchas mafias metidas en todos lados y hace falta el apoyo del pueblo zuliano para acabar con las mafias que lo están saqueando ustedes compañeros del estudio es a ustedes que están robando ah no que maduro es culpable dicen por allá está bien soy culpable pues porque todo contra maduro pues está bien no hay problema yo tengo con que aguantar oyeron tengo un espíritu día cero espíritu como el durdaneta invencible no me importa lo que digan de mi lo que me importa es lo que le pasa al pueblo porque empieza el mafioso x el mafioso x de la política decir no la culpa de maduro o no lo dice falta mucho por hacer pero hace falta unir fuerza y elevarse moralmente porque la corrupción ha campeado todo querido periodista compran por aquí moja una mano compran por aquí moja otra mano para que pase el camión con los pipotes de gasolina o no hay que tener una moral a la altura de las exigencias o defendemos esta tierra y esta patria o nos las van a quitar las mafias nosotros somos víctimas de las mafias colombianas así lo digo se lo ha dicho el presidente santo con el cual tengo comunicación permanente hemos acordado no caer en la diplomacia de micrófono yo respeto eso yo lo respeto por lo menos no caer en la diplomacia de micrófono diferencias que tengamos las tenemos que procesar personalmente él y yo face to face teléfono a teléfono uno me llama yo lo llamo tú me llamas yo te llamo si me tienes que decir algo llámame si yo te tengo que decir algo te llamo ese fue el acuerdo de Quito pero la batalla contra las mafias del combustible del contrabando de los productos que necesita el pueblo del Zulia le hemos cerrado los torniquetes algunos pasos pero falta mucho por hacer falta mucho falta muchísimo por hacer yo pido la máxima unión cívico-militar reconozco el tremendo esfuerzo que ha hecho nuestro gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas que es un campeón de la batalla en el terreno está todo el tiempo allá junto al pueblo dando explicaciones movilizando al pueblo pero falta todavía mucho por hacer que hay logros claro que hay logros es como quien se está desangrando y le ponen aquí un torniquete hemos parado parte del desangramiento pero no hemos sanado el brazo todavía falta mucho para sanar la frontera son muchos años de mafias aquí en el Zulia de las mafias están allá yo aspiro pronto así te lo digo tener una reunión personal con el presidente santo así se lo he propuesto estamos coordinando para que sea muy pronto él me preguntó pronto es cuando Nicolás yo le dije pronto es ya somos acelerados yo quiero muy pronto hacer una reunión con el presidente santo porque ya sobre la mesa están las propuestas sobre el tema de la moneda sobre el tema comercial sobre el tema militar sobre el tema policial sobre el tema del combustible nosotros hemos hecho una propuesta muy beneficiosa para Venezuela y para Colombia ganar ganar sobre el tema del combustible para legalizar todo el proceso de venta y compra de combustible legalizado a buen precio ahora esperamos respuestas yo le dije al presidente santo presidente tomemos la rienda usted y yo ya pasaron las elecciones en Colombia felicitaciones tomemos la rienda usted y yo en función de la población y nuestro pueblo de la frontera si tú me dices del 1 al 10 cuánto hemos avanzado yo te digo que 2 falta mucho y le hago un llamado a los jefes políticos civiles populares militares apretar la mano hermano aprieten la mano al máximo así duro tomen el timón así duro pido ayuda máxima ayuda es al pueblo o lo hacemos entre todos o lo hacemos ustedes necesitan más apoyo de mi parte yo se los doy pues díganme qué más hay que hacer para limpiar la frontera para tener una frontera sana próspera de paz productiva de hermandad díganme qué más hay que hacer pues y yo lo hago pero también tengo moral para pedir hay que hacer más el Zulia tiene que hacer más el pueblo del Zulia tiene que empinarse y hacer más por la propia frontera y por la propia paz del Zulia para acabar con las mafias de sicarios de contrabandistas al final son los mismos los contrabandistas los sicarios los que se llevan el combustible son los mismos le vamos a dar poder a ellos es una pregunta cruda que yo hago Zulia Tachira le vamos a dar poder a los mafiosos ellos están financiando políticos por ahí que tienen grandes vallas que aparecen así bien peinaditos grandes vallas tienen por el Zulia los dineros que los financian son los dineros más sucios que se hayan conocido pendientes pues es lo que yo digo vamos a trabajar yo aspiro que en las semanas que están por venir nosotros podamos apretar aún más la mano ir regularizando la frontera y nosotros poder desentrañar desgarrar desacar de raíz las mafias que tanto daño le han hecho a la frontera colombo-venezolana en el Zulia presidente hay otro tema que por supuesto está instalado en el debate de los venezolanos estamos a 40 días de las elecciones usted la semana pasada planteó o al menos dijo algo que no pasó inadvertido por supuesto ganar como sea el presidente Maduro planteó esa esa frase y por supuesto yo quisiera conocer en términos electorales qué significa ganar como sea adelante ¿qué sentiste tú o qué pensaste tú cuando yo dije ganar como sea? sé sincero presidente ganar como sea pero con la constitución como como libro guía siempre claro siempre la constitución sagrada la constitución sagrada esto es sagrado para nosotros este es nuestro libro esto lo hicimos juntos yo recuerdo cuando vinimos para el Zulia yo me acuerdo que la campaña electoral para aprobar la constitución arrancó en Maracayo lo recuerdo clarito y yo me acuerdo que vimos unas encuestas en el despacho del entonces gobernador Francisco Javier Alcárdenas y las encuestas varias encuestas ya por ahí estábamos perdiendo como 60 o 40 y nosotros nos fuimos por los caminos con la verdad que teníamos porque decían que la constitución iba a legalizar el aborto y la gente iba a empezar a sacarse a los muchachos y a matar muchachos por la calle que iba a acabar con la libertad de expresión que iba a acabar con la propiedad privada pocos mentiras que dijeron sobre la constitución y alguna gente se asustó se confundió y nos fuimos con esta constitución por los caminos porque esta constitución la había escrito el pueblo por primera vez en la historia y vencimos la mentira y vencimos las encuestas y ganamos con el voto y la voluntad popular como siempre hemos ganado de 19 elecciones hemos ganado 18 en buena ley cuando yo digo como sea es como sea cuando uno le dicen cualquier cosa de repente uno tiene un problema te tienes que curar como sea es que tienes que poner de tu parte ¿verdad? alguien que está deprimido no como más vale no ya no me curo de eso no tienes que curarte como sea vale tienes que comer tienes que tomarte las medicinas es lo que yo le digo al pueblo aquí no se puede quedar nadie sin votar hay que despertar al que esté dormido hay que convencer al que se haya confundido o esté bravo y nosotros con esta constitución con guerra económica si nos esconden el producto si nos sabotean la electricidad sea como sea tenemos que ganar por esta patria por la paz si queremos paz tenemos que ganar como sea como sea o sea es una expresión medio cifrina o sea como sea es dando el extra de amor el extra de esfuerzo como decía nuestro comandante Hugo Chávez en un video que están pasando mucho por ahí no lo tienen por ahí a tiro aquí hizo un video que pasa donde el comandante explica que uno puede estar bravo que lo que se espera hay que votar por la revolución ve a ver si lo tienen por ahí porque la guerra económica va directo a la mente mira la guerra psicológica es una cosa brava tú eres comunicador social estudiaste en el Zulia seguro la universidad del Zulia así es ustedes estudian mucho lo que es la comunicación lingüística los metamensajes los mensajes el efecto psicológico de las imágenes todo la guerra psicológica va a la mente y son cosas que se han desarrollado sobre todo en el siglo XX en el pasado también los reyes y los emperadores tenían sus formas de guerra militar física política y también psicológica por ejemplo la guerra terrorista es una forma de guerra psicológica tú matas y matas con bombas y acabas a un pueblo y dices voy para allá y el pueblo que está allá se te rinde eso es lo que están tratando de hacer los paramilitares colombianos con Venezuela metiéndose aquí y pa, 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 pa y cuando te das cuenta quien manda son los sicarios o los jefes de los sicarios entonces cuando decimos como sea es sobreponiéndonos a todas las dificultades porque estas son las elecciones más difíciles que va a enfrentar la revolución bolivariana en estos 17 años de revolución estas son las más difíciles las más duras las más crudas son 87 circuitos 24 entidades federales son 111 elecciones ¿verdad? porque tú tienes que decidir en el Zulia por ejemplo si el diputado y la diputada del Zulia van a ser hombres del pueblo de verdad auténticos sencillos y expresión de la juventud que se levanta como Omar Prieto o Aloha Núñez o va a ser el extraterrestre corrupto este que encabeza la lista de la MUC aquí ¿quién es mejor ética moralmente? ¿quién está comprometido más con el humilde el hombre de a pie? Omar Prieto a Aloha Núñez o las camadas de la oligarquía corrupta de la MUC es una decisión el Zulia decide yo siento un pálpito de cuál va a ser la decisión porque sé que aquí tenemos a los mejores a las mejores este hombre esta mujer son los mejores líderes que se han levantado en la lucha honesta por el Zulia son representantes genuinos de la Zulianidad popular de la Zul 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 ¿cómo es? Zulianidad patriótica bolivariana popular de este espíritu de Urdaneta que nos abraza aquí en este museo y así cada circuito uno por uno cada quien los candidatos deben visibilizarse porque es una elección que tiene mucho de local de liderazgo real y nosotros tenemos que preparar porque no estamos enfrentados no es una elección cualquiera nosotros no tenemos una oposición nosotros tenemos una contrarrevolución ellos nos plantean un cambio para mejorar algo por aquí o por allá porque no tienen ni planteamiento no están haciendo campaña electoral no la están haciendo ellos sencillamente representan un plan contrarrevolucionario es desmontar toda la revolución bolivariana que es desmontar la patria en sí desconocer que existe un poderoso sector llamado el chavismo el bolivarismo del siglo XXI desconocernos a nosotros y si le damos la oportunidad barrernos acabarnos físicamente como hizo Pinochet como hizo la dictadura de Argentina yo estaba viendo un documental el lunes ya en la madrugada eran como las 2 de la mañana en Rusia Today sobre los desaparecidos los hijos de los desaparecidos y una entrevista a muchachos de 20 25 30 años que siendo niños los desaparecieron los sacaron del vientre de su madre en las cárceles de la dictadura y se los llevaron así es la derecha la derecha cuando entra en modo de fascismo no cree en nadie caballero y esta derecha que tenemos en Venezuela es neofascista es extremista y lo mejor que le puede pasar a Venezuela este año 2015 el 6 de diciembre es que triunfe otra vez la revolución y estos muchachos y muchachas sean los próximos diputados como sea siempre en el marco de la constitución además tenemos el sistema electoral más perfecto del mundo era del mundo ¿ah? ¿qué hace? Marcos Torres de repente me hace así yo una seña pues una seña Marcos Torres bueno supuestamente de acuerdo Marcos Torres Caracas le acaba de ganar a Magallanes 7 a 1 ¿no? es la información 9 a 1 ganó el Caracas pues saludo a los leones del Caracas esa es la seña tenemos el sistema electoral el único sistema electoral del mundo que se audita antes durante y después el único sistema electoral que le hacen 54% de auditoría en caliente mientras se están levantando las actas y todo y va a salir este bandido que que representa un partido de la extrema derecha decir no que los resultados electorales lo van a decir las actas de la oposición no el poder electoral de verdad no es una barabuconada no es una falta de respeto al país por eso nosotros el jueves que viene el jueves 29 arrancan todas las plazas bolívares del país la recolección de 10 millones de firmas por la paz donde 10 millones de venezolanos y venezolanas se van a incorporar al documento para reconocer los resultados electorales que dé el consejo nacional electoral el poder electoral único órgano constitucional para regir las elecciones y dar los boletines oficiales así que en el marco de la constitución ganaremos como sea la última pregunta por ahora tiene que ver con el tema económico la situación económica del país es de conocimiento de todos los venezolanos y el gobierno nacional endilga buena parte de la responsabilidad de este estado de cosas a la guerra económica el gobierno ha ofrecido pruebas de la existencia de la guerra económica pero en todo caso usted igual es el administrador de las finanzas del país y yo le pregunto presidente haciendo un ejercicio de autocrítica cuánto de efecto hay en la actual crisis económica del país en cuanto a la guerra económica y cuánto de fallas de pronto del mismo gobierno buen periodista ¿verdad? cuánto de uno y cuánto de otro yo creo que en lo fundamental la columna vertebral de la situación económica responde a una estrategia de guerra económica basada en pudiéramos decir las vulnerabilidades de la economía atacan vulnerabilidades para profundizar heridas es como que tú tengas de pronto una pierna en recuperación y yo te dé una patada todos los días para que no te recuperes y para ponerte la peor Venezuela tiene una dificultad desde hace un año la baja de los precios del petróleo lo vuelvo a mostrar por quienes se hayan sumado reciente al programa seguramente alguien estaba viendo el béisbol y cambió ahora otra vez para el programa esto es una realidad si tú ganas 100 bolívares y de un día para otro empiezas a ganar 40 tienes una un desbalance en el ingreso bueno Venezuela ha tenido un desbalance real objetivo en el ingreso de su principal recurso que es el precio del petróleo ahora veamos que hemos hecho en este año hemos cumplido con todos los compromisos con el pueblo en educación empleo salario pensiones vivienda lo que se ha hecho es un milagro ahora nos han golpeado en abastecimiento si ciertamente nos han golpeado en el abastecimiento porque no controlamos la distribución primer error que cometemos lo reconozco no hemos avanzado lo que debimos haber avanzado este año en el gobierno y control de los sistemas distributivos del país a nivel nacional y en los circuitos regionales no hemos avanzado es un error tenemos que asumir luto críticamente y por eso es que ellos a la libre a veces nosotros importamos algunos productos y sucede un hecho criminal lo distribuye una empresa privada de esas que esconden las cosas eso es responsabilidad nuestra tenemos que rectificar eso es parte del esfuerzo que acaba de mostrar el vicepresidente Jorge Arreaza si es un error que tú me pides que padecemos yo lo padezco diariamente en quien confiar en el sector privado es mi pregunta en quien confiamos en quien confía en el pueblo le pregunto a nuestro pueblo en quien podemos confiar si a veces ellos van a una reunión en Miraflores y aplauden se sonríen le dan la mano y salen por detrás y le clavan el puñal al primero que encuentran el pelucón mayor por ejemplo Lorenzo Mendoza es el pelucón mayor él dice que va a ser presidente de Venezuela él lo dice y ya está negociando recursos para entregar al país al Fondo Monetario ¿ustedes lo sabían? ¿cuántas veces no lo recibimos en Miraflores? y después se va puñalada contra el país y le esconde la arepa a la gente a la cerveza nunca falta pero a la arepa sí y él tiene 5 mil millones de dólares en cuentas en el exterior tiene 10 aviones turbo que cuestan cada uno 40 millones de dólares ¿ustedes sabían? ¿y cuántas veces hemos hablado con él? pero por debajo mira puñalada puñalada ¿y a quién le mete la puñalada? ¿a Maduro? no yo estoy blindado se la mete al pueblo de a pie a la mujer de familia madre abuela de familia a eso es que se la mete entonces es un año que ha sido complejo no le hemos faltado al pueblo y al pueblo no le han faltado los recursos para su vida lo que le ha faltado y lo han puesto a pasar para abajo de los productos que controla la burguesía ahí están los dos modelos otro indicador que te puedo decir Venezuela no ha dejado de pagar sus compromisos externos ¿tú sabes cuánta plata hemos pagado este año? 13 mil 500 millones de dólares y el año pasado pagamos 13 mil más en dos años de guerra económica hemos pagado más de 26 mil millones en deuda externa duele decirlo ¿verdad? porque ese dinero pudo haber ido para el desarrollo industrial del país la construcción de más viviendas inclusive tú sabes que tenemos un bloqueo financiero nosotros pagamos y tenemos que pagar porque lo que hace normalmente un país o una empresa privada que es renegociar y patear la deuda unos años nadie lo quiere hacer nos pone en condiciones inaceptables inaceptables tenemos un bloqueo financiero internacional como parte de la guerra económica eso tienen que anotarlo por ahí hemos hecho de tripas corazón y milagro y Venezuela no ha dejado de pagar un céntimo duele a mí me duele decir esto pero es mi obligación pagar es mi obligación no digo más ¿verdad? es mi obligación hemos pagado 5 mil millones recientemente y luego hoy amanecer una paga la cuestión que no tiene sentido dilo, dilo explícalo explícaselo a la gente que no recientemente como dice mi comandante hemos pagado vamos a pagar en el transcurso del año 13 mil millones de dólares pero solo en estos 15 días PDVS ha cancelado 5 mil millones de dólares en compromiso de deuda externa y en el día de hoy los bonos en vez de repuntar lo que hicieron fue ir a la baja ahí es donde uno demuestra que las calificadoras de riesgo Standard Poor Moody Fitch bueno, tienen una guerra económica contra Venezuela y están totalmente articulados no tiene explicación que un país que ha pagado 26 mil millones de dólares sea maltratado nosotros tenemos riesgo país peor que dos o tres países que no voy a nombrar que están en guerra en África y en el Medio Oriente riesgo país peor que países que están en guerra divididos echándose plomo matándose ¿cómo se llama? se puede llamar eso guerra financiera bloqueo financiero y hemos pagado ¿cómo? administrando tú dijiste una palabra la administración de los recursos administrando los recursos con criterio patrio de manera eficiente con criterio de pueblo nosotros si sabemos administrar de verdad tanto los bolívares como los dólares de la república para que nuestro pueblo tenga su servicio tenga sus misiones tenga su vida social ahora que le han perturbado la vida económica claro que sí pero te digo para completar solo nosotros el gobierno revolucionario y bolivariano puede sacar este país adelante en función de los grandes intereses populares nacionales solo nosotros podemos sacarlo en función de los intereses de la independencia política y económica de la patria solo nosotros cuando tú miras para la derecha y la oligarquía lo que ves es negocio caballero negociando con el fondo monetario para ver cómo se reparten PDVSA porque ellos están locos ellos creen que si nos ganan unas elecciones y llegan a Miraflores pues yo voy a abrir las puertas de Miraflores a los pelucones pasen y les voy a entregar la banda seguro ellos se imaginan eso son medio locos ellos van ahí a PDVSA y los trabajadores de PDVSA los van a recibir con un aplauso creen ellos así que cuánto de guerra cuánto de errores yo aporto yo aporto esta información y nosotros debemos aportar nuestra información y nuestra verdad y que nuestro pueblo saque sus conclusiones sus conclusiones ellos han atacado la economía desde afuera y desde adentro nosotros hemos defendido la economía popular desde adentro y desde afuera y la vamos a seguir defendiendo todas estas medidas que he tomado para promover el empleo cuidar el empleo para cuidar el salario los contratos colectivos para cuidar las pensiones para cuidar la gran misión de hogares de la patria para seguir construyendo viviendas para invertir en obras públicas todas estas medidas para el nuevo sistema de precios todas tienen que ver con el camino de la regularización de una actividad socioeconómica que vaya pasando por encima de los factores de la guerra económica y recuperando integralmente el país además dentro de algunos días voy a viajar a Arabia Saudita se va a dar la cumbre de América del Sur con los países árabes es una cumbre muy importante ahí van a estar los jefes de Estado y de Gobierno del mundo árabe nuestros socios del OPEP y van a ir varios jefes de Estado y Gobierno de América del Sur esas cumbres se fundaron en la época de Lula Chávez Kirchner mundo árabe y América del Sur y allí nosotros vamos a insistir en nuestra fórmula de una cumbre presidencial de países productores de petróleo OPEP y no OPEP para fijar una estrategia en defensa del mercado no puede ser que nosotros produzcamos el petróleo y los especuladores financieros pongan el precio aquí están los trabajadores que producen el petróleo no puede ser que nosotros Rusia Arabia Saudita Irán Irap Emiratos Árabes Ecuador Bolivia Colombia Venezuela produzcamos el petróleo con un gran esfuerzo de inversión y el trabajo de nuestros trabajadores y vengan unos especuladores de la bolsa ya quien sabe de donde a ponerle este precio ¿quién dijo que este es el precio del petróleo? los especuladores financieros los agnotistas los ladrones no ese es el planteamiento que yo hoy llevo ya hecho ha sido bien acogido por los gobiernos OPEP no OPEP y ojalá 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 Dios nos acompañe y la chinita le pido a la chinita que nos dé el milagro de que este mismo año se haga la cumbre de jefes de estado y de gobierno de los países OPEP y no OPEP y podamos recuperar el precio del petróleo a favor del pueblo de Venezuela eso es lo que yo deseo y podamos recuperar la inyección de recursos inyectar más recursos al aparato público al aparato industrial ¿no? y seguir en el camino de vencer la guerra económica y de estabilizar la economía mientras estabilizamos la economía proteja protejamos a nuestro pueblo en lo social hay muchas otras cosas que seguramente el ministro mañana el ministro de economía va a la comisión de finanzas de la asamblea nacional a defender el presupuesto de la nación seguramente allí podrá contestar y seguir el debate yo llamo un debate sobre este tema me parece extraordinario las preguntas que has hecho Haylet Morales aspiro ahora que nos vamos juntos para el aeropuerto poder contestar con mayor detalle muchas de estas preguntas pero te agradezco de verdad tres tremendas preguntas que lanzaste así mira por la goma gracias un aplauso al diario Panorama si quieres salud tome guanábana la guanábana es refrescante y además es muy buena es tremendo antioxidante ¿viste? por eso a mi no me sale la arruga mira 52 años el 23 de noviembre cumplo 53 años por pecho apunte guanábana mira sin arruga y sin angustia bueno queridos compatriotas hemos venido cumpliendo buena parte de la agenda no quiero despedir este programa sin expresar mi admiración y toda mi solidaridad con Cuba hoy se ha dado de esos momentos históricos en la organización de Naciones Unidas tenemos el video de Cuba ah tenemos el de Chávez y el de Cuba ah pero está aquí déjamelo aquí ven dámelo dámelo correcto antes de entrar a este tema yo había pedido un video que es muy oportuno a donde Chávez nos habla desde la historia como que estuviera aquí parado Chávez nos preparó para todo esto por eso nosotros tenemos inexorablemente un solo destino la victoria somos la generación victoriosa de la revolución bolivariana vamos a escuchar el comandante Chávez para cubrir con su manto con su palabra todas las reflexiones y todo el intercambio de ideas que hemos tenido en este debate tan interesante en el programa número 44 estamos listos Hugo Chávez Frías adelante lo que quiero decirle camarada ustedes lo saben es más profundo más profundo uno revolucionario pudiera estar inconforme descontento o descontenta por esto por aquello o porque todavía no me han dado mi casa porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo está bien uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones carajo pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía porque eso es traición a la revolución uno puede criticar a la revolución pero este es el camino de la salvación de la patria que nadie se equivoque que nadie se deje confundir por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo ni menos la vida de los pobres ustedes saben que podemos fallar pero lo que tenemos aquí en el pecho en el corazón es amor del bueno por el pueblo y por los más necesitados amor del bueno eso es lo que nos mueve nosotros el amor cuando uno lo mueve el amor la buena voluntad el buen sentimiento uno puede enfrentarse a cualquier situación o dificultad y va a salir adelante siempre va a salir adelante además nuestro pueblo es guerrero nuestro pueblo que no ha luchado nuestro pueblo si uno a veces yo me pongo a imaginarme a veces a nuestros abuelos uno tiene abuelos por la rama africana bisabuelos abuelos por la rama europea esos vivieron bien siempre y abuelos por la rama india y no se puede imaginar todo lo que sufrieron nuestros abuelos africanos que vinieron aquí y que nos dieron este color este color es combinación de una historia completa este es el mestizaje de lucha aquí va el áfrica aquí van los indios y también van nuestros abuelos europeos como dice decirle Santos Amaral dice que ella es si yo soy afroamericano indioamericano ella es euro descendiente porque ella es hija de portugueses los euro descendientes que vinieron luchando muchos vinieron huyendo de la miseria de las guerras y de las dictaduras en Europa allá en los años 40 50 nuestros hermanos que tienen origen europeo y los árabes también por ahí está el árabe mayor Tarek el Aysami que ha venido al Zulia mira de visita oficial Tarek el Aysami ha solicitado visa para entrar al Zulia y el gobernador Arias Carna se la concedió ¿verdad? no tiene problema de visa para entrar al Zulia bienvenido así que uno se puede imaginar cuántas luchas nuestras abuelas y abuelos ¿verdad? y ahorita que hemos retomado el camino toda esa energía está en los genes aquí por eso es que uno pasa una prueba pasa la otra y pasa la otra y nos preparamos para batallar y ganar en todas las circunstancias frente a las dificultades como sea eso me salió del alma el día de Guaycaipuro me salió yo le dije al pueblo prepárense para ganar como sea y así debe ser como sea sacar lo máximo que uno tiene el extra el extra del extra a veces tengo que lograr eso como sea tengo que posicionar el disco en primer lugar en Colombia 18 semanas como sea y lo logro Juan Enrique ¿ah? como sea ¿verdad? así que bueno yo estaba haciendo un comentario de verdad hoy estuvimos haciendo seguimiento del debate en la organización de Naciones Unidas felicitamos a todos los países del mundo felicitamos a Cuba al comandante Fidel Castro Ruz al presidente Raúl Castro canciller Bruno Rodríguez Parrilla hizo un discurso extraordinario bien detallado preciso contundente de como el bloqueo económico financiero que es una persecución contra Cuba que tiene 50 años lo que ha hecho es incrementarse ahora yo no sabía se lo confieso los detalles que dio hoy el canciller Bruno Rodríguez de como se ha incrementado la persecución financiera contra Cuba es increíble pues pero ha recibido una respuesta gigantesca de solidaridad Cuba hoy rompió el récord mundial de votación y ganó en la ONU 191 países apoyaron a Cuba contra dos países que estuvieron en contra nada más 191 voces de gobiernos y de pueblos del mundo Estados Unidos e Israel los dos ligaditos como dice 191 países la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños UNASUR MERCOSUR el CARICOM el ALBA la unión africana la liga árabe la unión europea China G77 más China el movimiento de países no alineados el mundo entero en una sola voz diciendo basta de bloqueo y persecución económica y financiera contra Cuba compañero Rafael Ramírez Carreño embajador de la república bolivariana en la ONU hizo un extraordinario discurso también denunciando todos estos mecanismos que ahora se están aplicando contra Venezuela Rafael lo denunció con mucha claridad con una voz muy muy clara de las verdades que sólo sólo en este mundo las podemos decir los valientes los independientes los que no le comemos chantaje como se dice en Venezuela los que no les comemos coba a nadie ¿cómo se traduce eso al inglés? para el departamento de estado departamento de estado tenga la traducción los que no le comemos coba a nadie caballero si estás escuchando ahora si estás escuchando otra vez quiero felicitar a Cuba verdaderamente ahí tenemos un video ¿verdad? ¿cuánto dura ese video? un video para que ustedes puedan verlo a esta hora diez y media ya estamos casi finalizando tenemos gaita tenemos gaita pendiente tenemos la gaita el moral de los sueños y olores de mi barrio la gaita va llegando ya anunciando noviembre anunciando victoria cuando suena la gaita a uno le suena a victoria victoria popular caballero vamos a ver entonces con el sabor de la gaita y con la conciencia clara de la victoria que ha obtenido Cuba hoy una vez más con 191 países que la han apoyado contra dos vamos a ver este video en homenaje a Cuba para mostrarle lo que sucedió hoy en la organización de Naciones Unidas adelante el bloqueo impuesto contra Cuba por Estados Unidos representa el sistema de sanciones unilaterales más injustos severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna representa además una flagrante violación de los principios del respeto a la soberanía y a la no intervención en los asuntos internos de los estados al derecho de autodeterminación y al desarrollo de los pueblos el bloqueo contra Cuba ha pretendido así no solamente afectar el desarrollo de su pueblo sino aislarla nosotros quisiéramos agregar que no solo ha sido un fracaso de la política de sanciones norteamericanas sino que es una extraordinaria victoria política y moral de la resistencia y la firmeza del pueblo cubano Ecuador mira con esperanza el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y espera que ese proceso conlleve al fin del embargo y al retiro de la base de Guantánamo esto no será concesión de ningún poder sino el triunfo de la justicia y de la dignidad del pueblo cubano el Mecosur y sus estados asociados reiteran su compromiso con el multilateralismo como instrumento legítimo para resolver las controversias y como manera eficaz de promover la cooperación internacional y el entendimiento entre los pueblos y consideran que más que nunca y en este nuevo contexto es hora de poner fin a este embargo unilateral este bloqueo distinguidas delegadas y delegados afecta la cooperación internacional afecta la salud y la alimentación afecta la educación y la cultura en Cuba este bloqueo es un ejemplo de la unilateralidad con que Estados Unidos actúa en el mundo de todos modos Cuba es un ejemplo en el desarrollo social es un ejemplo en la cooperación y es un ejemplo en la solidaridad ha concluido la votación sírvanse de cerrar el mecanismo el resultado de la votación es el siguiente votos a favor 191 votos en contra 2 abstenciones 0 queda aprobado el proyecto de resolución a barra 70 barra L2 prácticamente de forma unánime la comunidad internacional ha expresado su apoyo al levantamiento del bloqueo una vez más quiero reiterar nuestro sincero agradecimiento a todos los que han expresado solidaridad y apoyo al cambio de política mencionado en particular al levantamiento del bloqueo como el bloqueo contra Cuba es un acto totalmente unilateral debe ser levantado eliminado unilateralmente sin pretender que Cuba tenga que entregar nada en retorno al levantamiento de una política que daña el interés nacional de los Estados Unidos que viva Fidel que viva Raúl que viva abajo el bloqueo abajo el bloqueo mil veces abajo el bloqueo política criminal de los imperios dentro de 100 años 200 300 años cuando se escribe la historia se recordará esta gesta heroica del pueblo cubano y hoy de los pueblos latinoamericanos y caribeños que acompañamos a Cuba así miren como un solo hombre como una sola mujer Cuba sabe que cuenta con el apoyo de toda la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños más allá de las diferencias ideológicas inclusive hay un aislamiento total de los Estados Unidos en esta política de agresión que le hacen a Cuba realmente es de esas cosas irracionales que pasan en el mundo tenemos el video de la migración europea es de esas cosas irracionales cuando hoy estaba hablando el canciller Bruno Rodríguez gran compañero ahí me hervía la sangre y decía ¿cómo le pueden hacer a un país eso que le hacen a Cuba? le persiguen las cuentas bancarias y no le permiten cancelar cosas en el mundo para comprar para Cuba o que le cancelen deudas que le tienen a Cuba por algún producto no se lo permiten pues en ninguna moneda iban a importar unos productos para combatir el cáncer en niños y niñas y se lo bloquearon ahorita eso no fue hace 10 años o 50 ahorita eso no puede ser es el establishment que llaman de Estados Unidos es una versión que yo tengo me permito quitarme la camisa de presidente y convertirme en comentarista por un minuto ahorita no voy a ser presidente en este minuto lo que voy a comentar es como comentarista un ciudadano de a pie yo creo que Obama le están haciendo la vida imposible lo están apretando cada vez más a la escarda para acabarlo hay muchos indicios en el mundo que le están ya como se está terminando le queda un año de gobierno más o menos lo están apretando y le están imponiendo para revertir las cosas que él quiso hacer que fueron muy poquitas revertírsela y para imponerle y dejarle una marca para el resto de su vida negativa hay muchos indicadores de eso en el mundo bombardeo en Afganistán y otras cosas por allí y lamentablemente como decía el comandante Chávez dos Obama el Obama de Chicago buen tipo buen muchacho chévere que nos muestra una sonrisa y el Obama de Washington rodeado por los poderes que le dicen esto es así y punto y usted lo hace o lo hace es un comentario nada más vuelvo a ser presidente bueno otra cosa que a uno lo llena de mucho dolor y estupor mucho dolor y estupor en lo que está pasando en Europa yo les digo que hago este comentario y se me hiela la sangre la piel ¿qué vamos a hacer? somos una sola humanidad lo que nosotros vemos en Europa es resultado de una política del caos la que nos quieren aplicar a nosotros y no han podido destruyeron Irak ahora miles de iraquíes huyen del terrorismo que instaló la OTAN y el imperialismo estadounidense en Irak y destrozaron Irak un poderoso país de los petroleros destrozaron Libia y hace ¿cuánto? cuatro años mataron al líder Muammar Gaddafi y Libia está destrozada descuartizada país petrolero de la OPEP y Libia ayudaba a una veintena de países en África del Norte y ahora toda Libia y África del Norte se han volcado al Mediterráneo hacia Europa destrozaron Afganistán y ahora miles de afganos se van a pie desde Afganistán que queda más allá del Medio Oriente mucho más allá a pie se van para llegar a Europa buscando sueñan ellos una esperanza y destrozaron y dividieron Siria por puro capricho imperial un saludo a nuestros hermanos árabes sirios de Venezuela y toda nuestra solidaridad al pueblo sirio todo nuestro dolor por el pueblo sirio y el pueblo palestino y ahora uno ve las imágenes ¿ustedes las han visto? yo tengo aquí unas imágenes espeluznantes son miles y miles y miles ustedes no lo pueden creer y uno pregunta ¿y qué va a pasar? entonces anuncia la Unión Europea no vamos a hacer tal cosa no que el país X levantó un muro y no pueden pasar los migrantes no hay muro que pare esa migración es un hecho histórico inaudito que no se veía desde la segunda guerra mundial desde 1944 1944 45 no se veía esto y nadie habla en Europa ahora si lo digo como jefe de estado nadie habla desde la Unión Europea canciller nadie habla de propuestas de inversión para recuperar Libia para estabilizar Libia para recuperar África y generar fuentes de empleo y vida y estabilidad ya nadie habla de la paz y de cesar en los ataques a Siria nadie habla de recuperar Irak entonces como van a parar la migración como van a parar la migración de 10, 20, 30 millones de libios sirios iraquíes que se abayan sobre Europa como la van a parar por eso es que yo pienso cuando veo esto que el general Kelly es un insensato y los que planifican contra Venezuela son unos insensatos ustedes no saben en el favor que le está haciendo a la humanidad y a nuestros pueblos y a nuestra región la revolución bolivariana cuando nosotros con nuestro espíritu solidario y bolivariano vamos con Petrocaribe y estabilizamos toda nuestra región son unos insensatos irracionales los que planifican en el Pentágono las guerras como para vengarse de los pueblos miren esta imagen vamos a presentarles un video porque yo estoy seguro que con todo el trabajo que ustedes tienen toda la actividad yo estoy seguro que mucha gente no le ha prestado atención a la tragedia humana que están viviendo los pueblos de África y del Medio Oriente con este éxodo inaudito y único que se ha dado y se está dando todos los días en los campos ciudades y calles de Europa estamos listos adelante video los conflictos en Oriente Medio intensifican la crisis de refugiados alrededor de 10 mil refugiados entraron hace pocas horas a Alemania desde Austria y otros 8 mil entraron a Serbia desde Macedonia 6 mil llegan cada día a Eslovenia tras el cierre de la frontera en Hungría en una semana han sumado 60 mil refugiados los centros de acogida están saturados miles de familias duermen a la intemperie a bajas temperaturas tras largas caminatas se estima que unos 670 mil refugiados han llegado este año a Europa la Unión Europea se ha comprometido a recibir a 160 mil en dos años ¿qué será con los solicitantes de asilo que no entran en esta cifra? esta sigue siendo una gran incógnita no le han dicho a nadie a donde vamos solo nos obligan a caminar como borregos es muy duro caminamos demasiado los niños se pierden muchos murieron en Grecia porque no había comida ni bebida hace mucho frío esto es muy malo quieres quedarte pero no puedes y aún así nadie debería venir por esta ruta porque es demasiado peligroso miles de refugiados han huido de zonas de conflicto en Oriente Medio como Irak Siria y Afganistán utilizando el camino de los Balcanes por tierra una trama de peligros y vicisitudes los refugiados salen de Irak Siria y Afganistán y alcanzan parte de Europa al atravesar Turquía llegan a Grecia a través de las islas Lesbos Samos Kios Leros y Kos la frontera de Macedonia presenta poca resistencia y al sortearla por esta vía llegan a Serbia la localidad Serbia de Presebo es el paso previo antes de partir a Hungría y Eslovenia desde donde llegan a Alemania mientras tanto sorteando la ruta del Mediterráneo cerca de 3.161 refugiados han perdido la vida en lo que va de 2015 es un río es un río de personas que no cese y mientras tanto la Unión Europea sigue sin coordinar una respuesta humanitaria a la crisis este 25 de octubre nueve jefes de estado acordaron crear 100.000 plazas para refugiados en tránsito pero solo esta semana han llegado hasta aquí hasta Eslovenia más de 60.000 cifras e imágenes que asustan a la Unión Europea más preocupada por proteger sus fronteras y también a muchos gobiernos que desprecian sistemáticamente los derechos de los refugiados por temor a perder las próximas elecciones Cuidemos Venezuela porque estos insensatos están buscando que en Venezuela ocurra algo así Cuidemosla no nos confiemos Cuidemos la estabilidad y la integridad de nuestra patria y el derecho de nuestro pueblo a vivir en nuestra tierra y toda nuestra solidaridad con el pueblo árabe de Siria nuestro hermano pueblo árabe de Siria y sabemos que más temprano que tarde los pueblos árabes los pueblos musulmanes los pueblos africanos los pueblos del medio oriente recuperarán su derecho a vivir en su tierra en paz y allí estaremos nosotros siempre con ustedes hermanos árabes sirios palestinos libaneses asganos iraquíes libios siempre Venezuela estará con ustedes de corazón en fraternidad y mientras tanto llevando la verdad y clamando por justicia 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 en el mundo hay que buscar en el consejo de seguridad canciller hay que buscar a todas las instancias de Naciones Unidas una respuesta de fondo a estos temas la paz es la respuesta estructural la recuperación de esos países es la respuesta estructural y además detener la guerra y la política del caos que el imperio estadounidense impulsa en el mundo es la política del caos el tiempo de los imperios se acabó pero quieren mantenerlo pues por la fuerza así que cuidemos a Venezuela y oremos de verdad en el caso nuestro oremos de verdad como dice el Papa Francisco oremos de verdad pidamos a Dios que nos ayude que nos ilumine que ilumine el mundo para resolver esta tragedia humanitaria que no tiene comparación que ha desbordado los límites de la comprensión del liderazgo de Europa y que Europa está pagando por culpa de otros por culpa de Washington Europa en sus tierras paga los resultados de la guerra o miento ¿ah? cuidemos nuestra paz cuidemos nuestra alegría cuidemos nuestro amor cuidemos nuestro corazón llanero vamos a presentarles pues unas son de cal y otras son de arena pero nosotros siempre vamos con la alegría llanera ¿ah? ¿qué tal? mira corazón llanero corazón llanero llega a Puerto la Cruz a Guanare y a Coro viernes, sábado y domingo en Puerto la Cruz próximo viernes caballero a bailar y a cantar en Puerto la Cruz llega al oriente del país luego corazón llanero va al propio corazón de Guanare allá en las fiestas del Silbón ¿ya han ido a las fiestas del Silbón? tienen que ir son unas fiestas maravillosas muy bellas el estado portugués hemos estado atendiendo por ahí apareció el Silbón ¿no? hemos estado atendiendo las inundaciones provocadas por el desbordamiento de varios ríos estado atento y pendiente con protección civil el ministerio del interior justicia y paz la fuerza armada nacional bolivariana el gobernador Wilma Castro Soteldo los alcaldes atento a los recursos aprobando los recursos y bueno apoyando a las familias que han perdido sus enseres he ordenado una jornada especial de mi casa bien equipada para reponerle todos los enseres a las familias que lo perdieron completico y además que Barrio No Barrio Tricolor vaya también a recuperar las estructuras de las casas y los problemas que se hayan podido provocar pero mientras recuperamos todo vamos cantando y en Guanar el sábado se arma la parranda de Corazón Llanero y para allá van los padrotes como dicen ah van los cantantes del llano mismo una fiesta ¿ustedes han visto Corazón Llanero? una fiesta una belleza hay que hacer hay que hacer Corazón Merenguero también ¿cuándo vamos a hacer Corazón Merenguero? Corazón Merenguero y Corazón Salsero vamos a hacerlo juntos bueno a partir de hoy Omar Enrique queda encargado de organizar la gira de Corazón Merenguero y Salsero arranca Corazón Salsero y Merenguero está listo pues nacional e internacional ¿si va? correcto y el domingo en Coro allá a los médanos de Coro llega Corazón Llanero ¿tenemos el video? vamos a verlo porque a esta hora es bueno van a ser las 11 de la noche para llevar alegría al hogar venezolano volvemos de Corazón Llanero a bailar gaitas aquí en el mero centro del casco histórico de Maracaibo adelante Corazón Llanero ¡Lluvia, lluvia, 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 lluvia bendita de Cogéde! ¡El amor que te muerta, amo! por las calles de mi pueblo y con sobrada razón voy a cantar esta quilma andé esta quilma con sentimiento y ameno disculpen Magallanero se va a caer esta plaza el mejor equipo del mundo son los leones del carajo ¡Qué alegría, qué placer! traer a Carabobo, a Valencia nuestro corazón Venezuela, Venezuela hoy te brindo este homenaje con el arpa y su cordate al mío lo está matando la flojera y el desidio cuando le pico trabajar se me queda calladito caballo tengo una mina una mina de amor para ti más que mi vida cada respiro cada palabra y suspiro serán para ti a Valencia con cariño con gran cariño me brotó esta inspiración Valverita de la revolución bolivariana que no se agarraría por culpa de la marco aquí actúo como lo debía Aragua cuna de la revolución bolivariana soy el último poblero no me hablen de amor que la vida es fecha no me hablen de promesas que yo solo creo en ti tengo tu luz y torpa en mi piel el patro en el corazón lloro en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos me invito al vuelo y el nido al turquillal soy como el viento en la vía siento el caribe como una mujer soy así ¿qué voy a hacer? ¡No, no, no! estoy diciendo que me voy a hacer la piel de golpe y a la mitad tengo espera de rumor del jazz luego una canción que me desvera ella prometió él también juró que él se hasta la muerte con la bendición de Dios pero él me ocurrió su cuerpo cambió y él se subió entre el producto de la amor Marte de Vicente y nuestra patria venezuela ¡Arriba! que Dios te bendiga y cuenta con todo el apoyo de Tevez y de Winston Vallenilla para seguir promocionando tu hermosa carrera Movimiento Musical Corazón Llanero impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores resaltando nuestra identidad nuestra idiosincrasia nuestra música gracias presidente que viva Venezuela que viva la patria de Bolívar la patria de Chávez que viva la música venezolana que viva el pueblo de Bolívar y Chávez Chávez vive Chávez vive vive Chávez vive Corazón Llanero y desde el Corazón Llanero al Corazón Gaitero aquí con este sable maravilloso que estuvo en la mano de Bolívar en la batalla de Carabobo y que es esto más hermoso que regalárselo entregárselo como ofrenda de amistad y lealtad a Rafael Urdaneta por eso este sable está aquí donde debe estar aquí en este cerro del Zamuro donde nació Rafael Urdaneta hace 227 años está en buenas manos en manos del pueblo zuliano pueblo patriota yo te llamo a la batalla pueblo del Zulia con este sable a la batalla por la paz por la dignidad por la igualdad por la independencia por el decoro por la identidad nacional yo te llamo a la batalla por el derecho a la felicidad de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestras hijas de nuestras nietas te llamo a la batalla con lealtad aquí a mi derecha está la demostración más grande de la patria los caminos que la patria recorrió y la lealtad suprema de este hombre Rafael Urdaneta a un hombre a una idea a un proyecto Simón Bolívar el Zulia debe jurar desde su corazón lealtad eterna y suprema a Bolívar a Urdaneta y a Hugo Chávez Frías gracias Zulia nos vamos con el corazón de la gaita con el ritmo con la alegría con la fuerza con el calor gracias a Zulia que viva el pueblo de Maracaibo que viva el Zulia gaita hasta la victoria siempre el último sueño así lo he dicho el último sueño mío es después de haber hecho realidad el proyecto de la matria que soñamos volver a ser libre pues como el viejo te lo juro comandante no te voy a defraudar tu sueño por mi paz todo será realidad llevo muerto tu morral por siempre lo llevaré con amor me de cuidar con valor que me te dé te lo juro comandante no te voy a defraudar tu sueño por mi paz todo será es realidad lleno de vida lleno de sueño lleno de patria de libertad de libertad morral por el que dice la vida morral de dicha morral de paz morral que lleva desde pequeño cuando tu alma empezó a volar porque aquel mundo nos pertenece y defendemos con dignidad con dignidad por siempre lo llevaré con amor me de cuidar con valor me de te lo juro comandante no te voy a defraudar ni tus sueños por mi paz todo será realidad lleno de su morral por siempre lo llevaré con amor me de cuidar con valor me de te lo juro comandante no te voy a defraudar y tus sueños por mi paz que todo será en realidad lleno de sueños sobre mi sombra alma guerrera y tu ideal tenemos paz en la patria libre con el que venga te va a adorar agarramos para mi corazón siempre y tus regalos vamos a jugar en la patria sigue presente tu cuerpo y siempre de mi vida te voy a dar por siempre lo llevaré con amor lo he de cuidar con valor depende y no te voy a dar antes de que siempre te perderé tus sueños por mi paz que a todos se harán realidad unidad 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 y la unidad esa debe ser y en otra lucha contra bandalla contra unidad el plan de la patria conseguir una victoria más por la libertad de los sueños por ver américa despertar con la lluvia llegan los sueños llegan tus sueños ven y volar por siempre lo llevaré con amor lo he de cuidar con valor defenderé te lo juro comandante que siempre la voy a llevar dos sueños por mi paz que a todos serán realidad tu cuerpo es tu morral por siempre lo llevaré con amor lo he de cuidar con valor defenderé te lo juro comandante que siempre voy a llevar tus sueños por mi paz que a todos serán realidad ¡Viva Venezuela! ¡Sabroso! ¡Sevín también es Gaita! ¡No se venga de paloza a dulce de limonzo a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme a repergado a tantas cosas hermosas a conserva y a pandocas a dulce de limonzo a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡Eso! Huele al sol coche gallina que suele hacer mamacita a partida de pichita a la vuelta de la esquina y me huele a pajarete y me huele a bajarete huele a la frena a carbones me huele a bollos pelones a fogón y a taburete que suele hacer mamacita a dulce de limonzo a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡Eh, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡Ah, a ver algo a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡A tantas cosas hermosas! a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! a conservas a suandosas a dulce de limonzo a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡Ay, a ver algo a serena que enjuve el camisón huele a vaso y alpargamas y me huele a papacitos dándonos la bendición cada día y en cada ocasión con un amor infinito ¡A dulce de limonzo! ¡A dulce de limonzo! a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡A dulce de limonzo! ¡A dulce de limonzo! a panela con limón huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado ¡Y quedarme! ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡Ay, a ver algo! huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado y quedarme ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! ¡A dulce de limonzo! ¡A dulce de limonzo! a panela con limon huele el barrio tantas cosas te juro que me provoca remontarme hacia el pasado ¡Y quedarme! ¡Ay, a ver algo a tantas cosas hermosas! Seguimos Seguimos El conjunto cardenal más grande se sentiría Si tuviera todavía la voz del monumental El conjunto cardenal más grande se sentiría Si tuviera todavía la voz del monumental El conjunto cardenal más grande se sentiría 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 El conjunto cardenal más grande se sentiría